Buenas noches, sean bienvenidos una semana más al Braserillo. Este tiempo de actualidad, de análisis y de opinión que cuenta, como siempre, con los mejores comentaristas y que ya les presento. Javier Semprún, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bien hallados. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Bien. Bien. Después de... Razonablemente bien. La tormenta llega a la calma. Sí. Tormenta para algunos, tormenta para algunos. Tormenta para algunos y para otros, calidez, por ejemplo. Antonio González Jerez, director de ABC en Toledo y en Castilla-La Mancha, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya terminó la campaña. Ya por fin. Pero todavía no hemos terminado las incógnitas que nos ha traído la campaña. Ahora también empieza lo bueno. Don Fernando Mora, muy buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena porque creo que el resultado es histórico por segunda vez en Castilla-La Mancha. Lo vamos a analizar hoy cómo se encuentra el partido socialista de Castilla-La Mancha en una balsa. Bien. Tranquilamente, trabajando. Tranquilamente, trabajando. Efectivamente, lo que hemos hecho durante cuatro años, trabajando. Muy bien. Viene de blanco, además. Viene de blanco, tú también. Tú también. Con chaqueta, pero de blanco. Yo soy muy madridista y don Fernando es muy... Sí, no eres muy madridista. No, no me gusta el fútbol. O sea que... En fin, eso es que me ahorro. ¿Y los toros? Pues los toros, si tengo que verlos, los veo, pero tampoco me entusiasman. Bueno, pues don Fernando, al que le agradecemos muchísimo, al igual que a Roberto García, de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Jesús. ¿Y cómo se encuentra el Partido Popular en estos momentos? Bueno, el Partido Popular está en un proceso de recomposición y somos optimistas ante las diferentes alternativas que podemos ofrecer en el gobierno regional, en la diputación y, sobre todo, también en muchos municipios importantes para esta provincia. Por lo tanto, optimistas, ilusionados y con muchísimas ganas de trabajar por y para los nuestros, como siempre. Pero asumiendo la derrota. Asumiendo la derrota y, desde luego, aceptando y felicitando al contrincante que ha ganado merecidamente. Y a seguir trabajando para devolver la ilusión a los ciudadanos y que ellos, recíprocamente, también nos lo devuelvan en forma de voto dentro de cuatro años. Bueno, te tengo que agradecer que estés aquí porque no es fácil estar en un programa de televisión. En estas circunstancias, cuando un partido en Castilla-La Bancha ha recibido ese estrepitoso, por así decir, fracaso en votos después de las elecciones del pasado domingo. Pero aquí estás como Roca Rey. Siempre valiente. Con estos cinco... Y dando la cara, ¿no? Que al final es un síntoma... Cinco miuras, entre comillas, cada uno de su padre y de su madre y con opiniones totalmente distintas y discordantes, ¿no? En el Partido Popular siempre le damos la cara y siempre, bueno, creo que debemos estar expuestos y dispuestos, sobre todo, a responder ante nuestros ciudadanos y ante el resto de fuerzas políticas. Bueno, no me llega la mano, pero se lo he dado. Le he dado la enhorabuena. Le he esterechado la mano y le he dado también la enhorabuena a un tertuliano fijo, casi fijo de aquí, del Barcerillo, que es Julio Comendador de Ciudadanos, que se va a estrenar en esta nueva legislatura municipal como concejal del Ayuntamiento de Toledo. Enhorabuena. Julio, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Muchas gracias. Enhorabuena también a Fernando, que trasladé al equipo, a la familia socialista aquí en Castilla-La Mancha y en Toledo. ¿Contentos en Ciudadanos? Estamos contentos, siempre creciendo. Echad la vista atrás, hace cuatro años hemos doblado el número de concejales de 1.500 a 3.000, hemos pasado más que del doble de representantes autonómicos, en las europeas cinco veces más. Bueno, es un proyecto, como sabemos todos, de centro, que el centro ahí es difícil a veces ensancharle, pero ahí estamos creciendo poquito a poco y convencido y muy contento, sobre todo porque vas a perfiles personales de cómo proyectos que los has visto nacer en estos cuatro años, pues están ahí consolidándose en sus municipios y da gusto, la verdad. Bueno, y en Castilla-La Mancha, en la región, en las autonómicas, la entrada, la irrupción, con cuatro diputados regionales en las Cortes de Ciudadanos, con Carmen Picazo al frente. Estamos muy contentos, estamos contentos en el sentido de que hace cuatro años con casi 100.000 votos nos quedamos sin representación y ahora con más de 125.000 votos, pues da la casualidad que nos hemos plantado de repente con cuatro. Al final ha sido un poco maquiavélico esta ley electoral que tenemos, que el PSOE no se atrevió a reformar y que ahora con la mayoría absoluta me da a mí que poca gana va a tener de transformarla. Pero bueno, yo estoy convencido de que los cuatro diputados autonómicos y ciudadanos estarán haciéndose valer y no dejándoselo una legislatura fácil a paje. Pues señores, con estos cinco grandes analistas, abemus, gobierno socialista, en Castilla-La Mancha, después de los sorprendentes datos y votos que arrojó la larga noche electoral del pasado domingo 26 de mayo, y que ahí tienen la entrada en el cigaral del Santo Ángel, de esa misma noche ya no proclamado, pero sí oficial, nuevo presidente de Castilla-La Mancha, que revalida ese título. Unos datos que dieron una aplastante y abrumadora mayoría absoluta al Partido Socialista de Castilla-La Mancha, personificado en la figura de ese hombre, de Emiliano García Paje, que con 50 años y 420.000 votos obtiene en estas elecciones autonómicas 19 asientos, 19 escaños, 19 diputados en las cortes regionales, frente a los 10 escaños del Partido Popular y los cuatro de Ciudadanos que entran de esa forma, como acaba de decir Julio Comendador, en la política parlamentaria castellano-manchega. Esta noche no solo vamos a analizar los datos autonómicos, porque hay mucha tela que cortar, bastante que opinar sobre lo acontecido en las últimas elecciones, y lo haremos en los siguientes bloques del programa con la vista puesta en el horizonte y escenario que ha dejado esta última cita electoral. Luego hablaremos también, les avanzo, de lo que significa la mayoría absoluta del PSOE en Castilla-La Mancha. Vamos a analizar los resultados municipales de las principales localidades de la región y de la provincia de Toledo, aquí en la capital regional, desde donde hacemos este programa, Milagros Tolón revalida para los socialistas su mandato en el ayuntamiento, y en Talavera otra mayoría aplastante, la de Agustina García-Elez, consejera de Fomento en funciones que apea de la alcaldía al popular Jaime Ramos, con un resultado realmente estrepitoso para el Partido Popular. Y por supuesto tendremos tiempo hoy para hablar, que tiene muchas ganas Antonio González Jerez, de los pactos, pero también de un partido que desaparece del arco parlamentario, no solo regional, sino a nivel televisivo, porque tampoco han venido esta noche aquí, se han excusado de una manera poco, digo yo, poco protocolaria y educada, porque ha sido a cinco minutos antes de llegar a las diez de la noche, cuando nos han llamado para decirnos que esa comparecencia aquí, como es habitual de Unidas Podemos o de Podemos, no se podía producir. Bueno, pues a nivel televisivo, informativo, no los tenemos aquí, a nivel regional tampoco, porque en bastantes ayuntamientos Podemos tampoco va a llegar con esa confluencia de Unidas Podemos a aparecer, y como digo que desaparece en el Parlamento regional con su líder y secretario general, que ya puso su cargo a disposición en Talavera a la misma noche electoral, José García Molina, y a ver si tenemos tiempo para hablar también, como he dicho antes, que tenía ganas de hablar Antonio González Jerez, tiempo para hablar de pactos donde se necesitan, aunque ya retomando el inicio, hay que hablar, y ya se lo pido a todos, de la rotunda victoria del Partido Socialista, Javier Semprún a nivel regional, con un Emiliano García Page, que ya decía en la noche electoral, en el cigarral de Santo Ángel Custodio, que yo creo que es talismán, este cigarral toledano, para el Partido Socialista, que los nervios hasta el final le hicieron pasar a una euforia de la victoria más trabajada que se ha vivido en el seno del Partido Socialista, y también yo creo que como un reto personal, pues lograr esta mayoría también es la consecución de un proyecto, el Socialista, que ha convencido a mucha gente. Pregunto a todos, ¿o es que los demás partidos no han hecho bien su trabajo, Javier? Pues yo creo que el presidente ha hecho bien su trabajo, y ahí están los datos, pero si quieres hacer una comparación, yo tengo aquí un dato que me parece muy llamativo, es decir, Emiliano García Page a sus candidatos municipales les ha metido 10.709 votos de diferencia, quiere decir que la suma de todos los votos municipales al Partido Socialista es 10.709 votos menos. Sin embargo, Núñez ha perdido con respecto a sus candidatos 53.535 votos. Me explico, eso quiere decir que el liderazgo de Paco Núñez se resiente muchísimo, queda muy bien entredicho cuando no supera en el global de los autonómicos a la fuerza de sus candidatos municipales. Yo creo que el Partido Popular ha llegado en un momento de crisis interna muy serio y la solución, Paco Núñez, fue una solución muy cogida con alfileres, muy poco reflexionada por las urgencias que ponía Pablo Casado con las generales, y eso se nota. Bueno, os pido valoraciones ahora, porque luego vamos a tener un bloque dedicado a lo que va a significar la mayoría absoluta del Partido Socialista, que es la segunda que se produce históricamente después de la de 2003 de Pepe Bono en Castilla-La Mancha. Antonio González Jerez. Bueno, ¿qué valoración haces de lo que ha pasado que mucha gente no se esperaba? Aquí el señor Mora sí que me hizo una quiniera en el último programa, me dijo, vamos con mayoría, yo lo dudaba. Hasta los propios periodistas hemos dudado de esto en la misma noche, no creíamos lo que estaba ocurriendo. Yo no me lo esperaba, ¿no? Y yo creo que, no sé si no conozco la quiniera concreta de Fernando, pero 19, no, ¿verdad? Reconócemelo. Esa aquí ya no, pero la mayoría sí que me la apuntó. Sí, 19 efectivamente nos ha sorprendido hasta nosotros. Claro, efectivamente, esa es la cuestión. Yo creo que dudar de que el Partido Socialista va a ser más votado, yo creo que, en fin, no estaba en ninguna cabeza. Ahora, llegar a 19 escaños en las cortes de Castilla-La Mancha, yo creo que era impensable. Además, es la única mayoría, si nos circunscribimos a las capitales de provincia, la única mayoría absoluta. Es decir, las capitales, yo creo que, digamos, que fijan más lo que ha sido en los últimos años la lucha política de varios partidos, que hay que conformar mayorías a partir de pactos. Sin embargo, en la Junta ha sido como los tiempos, aquellos pasados del bipartidismo puro y duro. O sea, ganaba uno, ganaba otro. O sea, ha sido algo sorprendente en ese sentido, porque no se acoge a los cánones que existen incluso en toda España, excepto Castilla-La Mancha y Extremadura. En el resto de comunidades, digamos, la pauta es el pacto entre dos o tres partidos, depende, ¿no? Con lo cual, es una sorpresa en este aspecto, no cabe ninguna duda. Llegar a 19 yo creo que era impensable, con lo cual, eso indica, como decía Javier, que, por un lado, el presidente regional, Emiliano García Page, ha hecho bien su trabajo y el resto, evidentemente, no lo han hecho tan bien. Del PP hay que hablar, Antonio. ¿Qué opinas? A ver. Bueno, está bien claro, se apuntaba anteriormente también, cómo está cada partido internamente, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. No cabe ninguna duda que ahora mismo la situación del Partido Popular, a nivel nacional, de un cambio con un Congreso, nuevos líderes, hay heridas, siempre esas cicatrices no se curan del todo y a nivel regional, pues también es un nuevo candidato, es que es un nuevo candidato que se ha tenido que dar a conocer prácticamente en la campaña. Eso no hay que perderlo de vista, es decir, que no era un histórico del Partido Popular en la región y que era sobradamente conocido, por lo menos su cara, su rostro, que eso lo llevaría ganado. Sin embargo, Paco Núñez, yo creo que tenía que hacer primero ese papel. Te dejo luego la valoración de Podemos, que vamos a hacer todos también, y de Ciudadanos incluso, Fernando Mora, tú lo has vivido desde dentro, estuviste en esa noche electoral, has estado en el engranaje, estuviste desde el último programa, terminamos el programa y Oterreco me dice, mayoría, digo, no sé, yo lo dudo, pero bueno, tú estás bastante seguro. Al final, ¿por qué este resultado? A nivel incluso local, provincial. Yo creo que el resultado normalmente suele ser fruto de muchos factores. Yo creo que el principal factor, y aquí algunos conocéis a Emiliano perfectamente, cuando ha sido alcalde y lo hará como presidente, y es una persona que esto de la política se la toma en serio. No es una persona que se dedica a la política los fines de semana, ni un día suelto entre semana. Es que vive la política todos los días del año, incluidos los fines de semana, que es como hay que vivirla. Y luego, evidentemente, lo hace la cercanía a la gente. No se arruga para nada. Y escucha a todo el mundo, escucha a los que le adulan y a los que le critican. ¿Vale? Y esa atención, esa manera de comportarse, de estar, de ser, yo creo que al final la gente la valora. Y valora la sinceridad y la cercanía. Y el tener alma y ser muy humano, muy sencillo. Es decir, es que eso es importante a la hora de hacer política. Atiende a los que le adulan y a los que le critican. Y es consciente de los que le adulan, ¿no? Todo el mundo es consciente. Todo el mundo es consciente. O es que tú no lo eres. Sí. Pero es que yo creo que hay que ser así. Es que hay que escuchar a todo el mundo. A todo el mundo. Y a lo mejor a los que te critican mucho más que a los que te duelen. Ha aprendido de Pepe Bono eso que decía en las últimas elecciones. Ya es que no quiero, lo decía en los últimos mítines de Pepe Bono, y dice, ya no quiero que me votéis. Lo que quiero es que me queráis. Lo que quiero es que me queráis, que me beséis. Ha besado mucho, Emiliano. Yo creo que sí. Ha querido mucho. Yo he estado con él en la mayoría de los actos que se han desarrollado en la provincia de Toledo. Y la verdad que el cariño, que ya no solamente de los afines, ¿no? Sino yendo por la calle. Y eso, pues evidentemente, lo que deja traducir es que cuando la gente te quiere, cuando la gente te aprecia, pero no solamente de los tuyos, de los que te votan. Hay una cosa que Emiliano decía en la noche electoral, y es, yo estoy seguro que incluso los que no me han votado, hay muchos de ellos que se alegran de que yo haya salido. Bueno, señores, las cosas del querer, los quereres, que quizá no ha tenido el líder de tu partido en Castilla-La Mancha, no la han querido, es verdad, lo ha dicho Javier Semprún, ha sido un recorrido corto el de Paco Nuñoz, pero yo también ponía un ejemplo que entiende muy bien Julio Comendadores, que Carmen Picazo es que esta no ha venido a destiempo, esta se ha subido en el tren a última hora. O sea, Paco le cogió el último billete que quedaba. Hasta de portavoz en el intento de Albacete, cuatro años. Sí, sobre todo Julio, los de Talavera y los de Domingo Pérez, conocen mucho a Carmen Picazo. Pero era una seleccional regional. No, 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 estoy diciendo que estoy hablando positivamente de ella. Si este programa se hace en Albacete, ellos dirán, nuestra Carmen Picazo, porque la conocerán abiertamente y la provincia de Albacete es más número 6. Pero un candidato se presenta en 5 provincias de Julio, se presenta en 1. No, pero estamos en un programa de teletoledo, y yo entiendo que aquí en Toledo no la conocierais, solo eso, pero digamos que acaba de llegar Carmen Picazo a la política, porque de hecho, el hecho de que está ahí es porque ha estado cuatro años haciendo una gestión muy buena en el Ayuntamiento de Albacete, como los albaceteños. Te estoy diciendo que es positivo que el señor Paco Núñez es poco conocido. Si achaca que lo ha dicho a que es poco conocido, pues ha tenido ese resultado. Carmen Picazo es poco conocido y fíjate el resultado tan interesante que ha tenido. Bueno, Roberto, luego lo analizamos. En primer lugar y ante todo, como decíamos al principio y al comienzo de este programa, asumir la derrota, felicitar a los ganadores... ¿Y por qué ha pasado esto? Y a las nuevas fuerzas políticas como ciudadanos también, que se suman al arco parlamentario regional. ¿Desde tu punto de vista? Y sobre todo, humildemente, también pedir disculpas a los ciudadanos de esta región, de la provincia de Toledo y de todos los pueblos que componen esta hermosa provincia, por habernos dejado de votar. Pedirles disculpas, porque habrán sido diferentes factores si no hemos estado a la altura, si no les hemos transmitido el suficiente respeto, la suficiente confianza, para que repitiesen nuevamente su voto y su confianza en nosotros. Pedirles perdón y, sobre todo, que nos vamos a reponer completamente y que vamos a volver a ilusionarlos para que dentro de cuatro años no ganemos todo su respeto. Y como decían el resto de compañeros, efectivamente, esta situación requiere de una complejidad y de un análisis exhaustivo para saber qué es lo que ha sucedido. Pero, bueno, uno de los grandes problemas que a lo mejor el Partido Popular ha podido tener, efectivamente, ha sido el desconocimiento de su candidato. No obstante, nuestro presidente Paco Núñez, y esto lo he repetido en otros programas, ya fue presidente de Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha, hace diez años, cuando a posteriori conseguimos también la primera victoria electoral en esta región y formamos gobierno de forma única. Pero llevamos ocho meses en este compendio, llevamos ocho meses con el nuevo candidato, con el nuevo equipo, y al final, de todos es sabido que muchos medios de comunicación al final tampoco nos han echado una mano ni han ayudado a difundir y a divulgar los diferentes mensajes que el Partido Popular y que el presidente Paco Núñez también ha propuesto en diferentes entrevistas, en diferentes campañas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el conocimiento de nuestro candidato no solamente ha sido culpa nuestra, sino que, en definitiva, por ejemplo, Telepaje, como es conocida la radio y la televisión de Castilla-La Mancha, pues evidentemente ha seguido con su didáctica autoritaria y dictatorial en la cual solamente se puede hablar bien del PSOE, solamente se puede hablar bien de Paje y del séquito que este lleva consigo. Hace cuatro años. El resto de partidos no han existido. Y yo quería, perdón, yo quería también contestar a Fernando, yo quería contestar a Fernando Mora con el tema de la cercanía y de que Emiliano es una persona que sabe asumir las críticas y que sabe estar con los que no le votan y no le quieren. Bien, te reto a que mires mi Twitter y el de Emiliano García Paje. Estoy bloqueado desde hace más de cuatro años por la cuenta del presidente de esta región hacia mí, que soy presidente provincial de la juventud del Partido Popular. Por lo tanto, esa cercanía y ese saber asumir las críticas mejor para otro momento. Bueno, Julio Comendador. ¿Me dejas contestar un momentito? Sí, sí, venga. Simplemente, bueno, vamos a ver. Yo creo que una es, una cosa es la crítica general y otra cosa es la crítica que se hace desde un partido porque evidentemente tú vas... Mi cuenta personal, si no la llevará a su cuenta personal. Mi cuenta personal. Vamos a ver. No, no, pero... Que esté más atento de lo que hacen sus trabajadores. No, pero está claro, no, pero... Yo cuando hablo de cercanía no estoy hablando con el Twitter. Ni el Twitter, ni Facebook, ni las redes sociales... Las redes sociales son las que acercan hoy en día a las personas. Escucha un momentito. Y más se acercan... Besar bebés, gana elecciones ahora. Escucha un momentito. Como en Estados Unidos en los 80. Y más se acercan, y déjame terminar, cuando uno se dirige personalmente a la gente. Más se acercan. ¿Vale? Lo otro es absolutamente lejano e impersonal. He leído burradas en los Twitter, lo indecible. Burradas, auténticas burradas. ¿Verdad? Por tanto, a mí, yo creo que las burradas de los Twitter no pueden ser jamás la opinión general de la ciudadanía. Dice que cercanía no. Y la cercanía me estoy refiriendo a la cercanía personal. A esa cercanía, que es la que realmente contabiliza. Lo otro muchas veces se esconde bajo el oscurantismo, bajo el anonimato, bajo muchas historietas raras. Lo de telepagio. Y a eso lo tengo que contestar. Mira... Que antes era telecospedal. No he visto cambiar nombre a la televisión tantas veces. No, pero te digo una cosa. Te digo una cosa. Nosotros no hemos sacado a Núñez con el bache de turno. Ni hemos sacado a Núñez con... Es decir, es que a Emiliano, por ser alcalde de Toledo, se le ponía un bache y se firmaba el bache. Y mira, fíjate si voy a contar una anécdota. Llegando de Madrid, me encuentro a una señora que la están entrevistando. La señora iba con una bata. ¿En la época...? En la época Emiliano era alcalde. Que era alcalde de Toledo. Que era alcalde de Toledo. Y le estaba entrevistando la televisión de Castilla-La Mancha. La telecospedal. Fíjate a dónde llegábamos. Y digo, ¿y qué le estarán preguntando a esta señora? Y luego me enteré que le estaban preguntando a esta señora. El reloj eléctrico que hay, no en la estación, sino fuera de la estación, pues iba atrasado. ¿Vale? Y entonces a la mujer le estaban preguntando. Y usted... Esto, el alcalde, ¿eh? El alcalde, ¿eh? Pues la gente llega tarde al tren. Vamos, yo que iba al tren, jamás pensé en el... Pero date cuenta hasta dónde iban. Y le ponían el bache de turno. Es decir, que... Él está en el derecho de decirlo. No, no, sí, no. Y yo puedo decirlo. Y yo también puedo decir lo contrario. Con lo cual, entrar en esa dinámica del Itumas me parece... No, no, no. Nadie ha dicho el Itumas. Usted ha hecho una serie de argumentaciones. Y yo le he contrapuesto con una serie de realidades que se pueden contrastar. Por favor, tiene que hablar Julio Comandante. Tiene que hablar Julio Comandante. Roberto Fernando, me parece que ha empezado otra vez el debate. Vamos a ver. Y no hemos empezado la legislatura. Le decía, no soy yo quien ni esta televisión para hablar de otra televisión. Cada uno que haga lo que tenga que hacer. En los cuatro años antes de Cospedal y los cuatro años también de gobierno del Partido Socialista. Sin tampoco defender a nadie. A mí me ha gustado que la televisión de Castilla-La Mancha haya, Roberto, realizado un debate electoral. Es el primero en la historia. El debate electoral creo que fue un éxito. Y además fue propuesto e insistido por el candidato del Partido Popular, Paco Núñez, hasta la saciedad. Pero aquí a lo mejor no ha habido debate porque otros candidatos no querían. Pero si no nos hubiese realizado en uno de los casos. El que gana las elecciones, el que gobierna, Roberto, y eso tú lo sabes. Porque también a mí me ha negado, a lo mejor el candidato de otra alcaldía, y no precisamente el Partido Socialista, a realizar un debate que también ganaba en otra ciudad. Pues no querían hacer el debate porque hay cinco, seis candidatos que van a hablar de la gestión. Y el señor Page asumió el chorreo que le cayó. Bueno, señores, no hablamos de Castilla-La Mancha. Que a Roberto no le lleve la pasión. Yo, durante el tiempo que Cospedal estuvo en el gobierno, jamás me llamaron ni a la radio ni a la televisión de Castilla-La Mancha, jamás. ¿Y ahora han llamado al PP ahora? Yo he debatido con diputados del PP en la radio y la televisión de Castilla-La Mancha. Pues ya está. Bueno, señores, que no estamos en Castilla-La Mancha Media, que tiene unos profesionales muy dignísimos, y que son profesionales, y que luego tiene una línea editorial que cada uno haga lo que quiera. Nosotros estamos aquí en Teletoledo, que por cierto, le voy a aclarar a Julio Comendador, que se ve en Arajuez, en Getafe, en Parla, en todas las zonas sur de Madrid, se ve también en parte de Ciudad Real, y que Teletoledo también se ve en algunas partes de Albacete, con acuerdos con otras televisiones locales, y en Extremadura también. O sea, que se nos ve en muchas partes. Pero no te estaba haciendo reproches, te estaba halagando, que una candidata ciertamente desconocida en toda Castilla-La Mancha, muy conocida en Albacete, ha conseguido entrar, y no con dos, como hizo Podemos, ni con tres, con cuatro en Castilla-La Mancha. Y ahora, tu valoración, que tú sí que la sabes. ¿Por qué se ha dado este resultado tan mayoritariamente favorable al Partido Socialista, la debacle del Partido Popular en Castilla-La Mancha, y la subida de Ciudadanos? ¿Tu valoración? Bueno, a ver, yo no voy a entrar a adular a Emiliano García Page, no porque no quiera, sino porque entiendo que el análisis... Que pueda adular lo que quiera, como este señor Apaco Núñez. No, 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 pero entiendo que no hay que perder la vista y ponernos medallas aquí en la región, cuando el análisis de los resultados de las elecciones del pasado 26 de mayo hay que hacerlo un poquito más general. Y como dato, las elecciones europeas, PSOE 20, PP 12 y Ciudadanos 7. Es decir, hay una ola donde ha desaparecido la propuesta de la izquierda de Podemos, no sé si la culpa será el chale de Pablo Iglesias o lo que haya sido, pero ahora ha aglutinado todo el voto de izquierdas el Partido Socialista. Y en particular, Castilla-La Mancha, con la ley kazquiana electoral que tenemos, pues ha hecho que todos esos votos de Podemos y Vox, etcétera, etcétera, pues se hayan perdido y hayan ensalzado los diputados que tiene Emiliano García Page. No tiene ni 60% de voto ni nada parecido. Tiene una mayoría absoluta con las cuentas de diputados, pero bueno, no perdamos el norte. Y ha venido muy bien este rifirrafe, entre rojos y azules, y seguro que lo que están escuchando y viendo, y nos hayan votado unos ciudadanos, de verdad, están muy orgullosos y muy contentos de que por fin en las Cortes de Castilla-La Mancha haya una vía en el centro que de verdad va a poner las cosas en orden y va a poner temas con cabeza, consensuados, constructivos, como puede ser, por ejemplo, el de la televisión de Castilla-La Mancha. Porque si hubiera habido un cambio de gobierno azul, estaríamos volviendo a hablar de la tele de Paco Núñez, igual que hemos hablado de la tele de García Page, y como los que nos están viendo lo saben, no tenemos que decir ahora argumentos, porque ha puesto Fernando unos ejemplos de cómo, de manera torticera, Cospedal hacía uso de su televisión, y tú has puesto ejemplos de cómo Page ha hecho uso de la televisión pública en Castilla-La Mancha. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy contento de que de verdad, y los que han votado a Ciudadanos, a los que les tengo que agradecer su apoyo de 125.000 votos, estén convencidos de que, aunque en minoría, vamos a hacer propuestas constructivas para la región de Castilla-La Mancha, y que de verdad, por fin, vamos a tratar debates consensuados, no va a ser siempre unos presupuestos rojos y los azules votan en contra, no, va a ser siempre una manera constructiva, pero, por supuesto, apretando las tuercas, porque no va a pasar ningún rodillo socialista por Castilla-La Mancha, porque será por encima de Ciudadanos. Vamos a hablar de lo que tú dices, que puede ser un rodillo, para otra gente lo cataloga como mayoría absoluta holgadas y muletas, en seguida, después de la publicidad, te dejo 40 segundos nada más, Javier, que me lo has pedido antes, para que luego Antonio retome de nuevo. No, yo comprendo el análisis que haces, pues que tiene que ser, pero creo que si seguís por esa línea no vais a retomar el camino. Es decir, si sois incapaces de entender que el concepto de cercanía no está en las redes, es decir, si estáis emocionados por cómo las redes, cómo Vox manejó las redes, qué es cierto y tal, pero Castilla-La Mancha sigue siendo Castilla-La Mancha, entonces hay que conocerla. Y Paco Núñez ha demostrado que no conoce Castilla-La Mancha. O sea, tú no puedes ser alcalde ocho años de tu pueblo y porque te nombran secretario general, irte a vivir de tu pueblo. Espera tres meses, espera tres meses a pedir el traslado. Vuelve a las fiestas de tu pueblo, si es que no ha vuelto ni a las fiestas de su pueblo. Sí, ha estado. No ha estado, ha estado de... Tenía que estar ahí. Tuvo un moro de cristiano. Sí, tuvo, e incluso llevó a tus hijos... Es un análisis general. Es un análisis general que hace. No, hombre, quiere decir... Y no puedes ir, no puedes... Aquí todavía hay memoria de ir a un pueblo con 40 guardias civiles, con más guardias civiles que habitantes en el pueblo. Es decir, la cercanía hace que tú recorras tu región, saludes a la gente, te dejes abrazar, te dejes tocar, toques, abraces, beses, hablas con la gente, pactas con toda la sociedad. La cercanía no es solo los abrazos, es la capacidad de pacto, de hablar... También es verdad que él ha tenido poco tiempo porque, bueno, ha cogido un partido en casi la mancha. Pero ahí ha dicho que es un líder, que es un líder, pero... Bueno, señores, vamos a seguir hablando de este tema que es... Luego, por alusiones, me toca a continuación, ¿no? Tenéis tiempo todos para hablar, por ejemplo, de lo que significa después de gobernar durante los últimos cuatro años con el apoyo de Podemos, ahora hacerlo en solitario, ¿no? Y vamos a hablar de ese partido. ¿Qué está ocurriendo con Unidas Podemos? ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Bueno, ya apartamos un poco la confluencia, ¿no, Antonio? Porque Izquierda Unida se queda por su lado, ¿eh? Que va a gobernar... No va a gobernar, pero va a estar presente en el Ayuntamiento de Toledo. Pero, atención con Podemos después de la puesta a disposición del partido de la Secretaría General de José García Morina. Enseguida aquí, después de la publicidad, en El Braserillo. Después de gobernar durante los últimos cuatro años con el apoyo de Podemos, bueno, lo de apoyo podríamos dejarlo en... Estamos aquí, los de Podemos, con una vicepresidencia y con una consejera, pero después de cuatro años, pues, no hemos conseguido nada de lo propuesto porque nos hemos quedado en una pata del gobierno o una muleta que ha dado, pues, un apoyo en número en estos cuatro años pasados, pero no en acción. Y después de esos cuatro años, ahora el Partido Socialista de Castilla-La Mancha va a gobernar sin esas muletas. Se ha desvanecido totalmente ese partido Podemos y su confluencia después de la mayoría absolutísima conseguida en una noche que los que estábamos como antes, decía Antonio González Jerez, trabajando en la radio, en la prensa, veíamos como histórica, cuando el recuento de votos iba subiendo, los tantos porcientos llegaban en algunos momentos casi a rozar los 20 diputados para el PSOE, la aparición de dos diputados de Vox, ahí estuvo también en el recuento, en el escrutinio, que a la postre también se desvaneció, desapareció. La subida por momentos del Partido Popular, de Paco Núñez, ahí andaban con los 11, 12 diputados, pero fue avanzando la noche hasta llegar a una cifra de escrutinio que arrojaba 19 diputados regionales para el Partido Socialista, 10 para el PP y 4 para Ciudadanos, con un hemiciclo regional de 33 diputados y una mayoría de 17 sobrepasada por el PSOE y que marcaba el segundo mejor resultado de la historia en Castilla-La Mancha después de lo obtenido por José Bono Martínez contra Suárez y Llana en 2003. Antonio, ¿será la última legislatura, parece ser, de García Page, como va anunciando similinamente el último día de campaña en Cuenca? Decía, puede, quizás, sea la última campaña. Si es la última, está claro que lo hace por la puerta grande o por la puerta de bisagra, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que es la primera mayoría absoluta de Emiliano García Page. Se ha presentado a cuatro elecciones, dos municipales y dos autónomos, y a la cuarta, digamos, que ha ido la vencida en este caso, es su primera mayoría absoluta. ¿Qué va a significar esta gobernabilidad con mayoría absoluta? Vamos a ver, yo a Julio le tengo que decir que tenga paciencia, porque aludí antes que no va a permitir el rodillo. Julio, en fin. El rodillo está cogido por el mango ya. Paciencia, paciencia, vas a tener que aguantar mucho en ese aspecto, porque, en fin, una mayoría de este tipo es todo lo que hay, Julio. No, 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 porque entonces tendrá que demostrar con hecho lo que decía Fernando, de que es una persona tan abierta, etcétera, etcétera. Va a tener a Ciudadanos para una opción que es hacer un rodillo y otra opción que es, de verdad, hacer una obra de gobierno constructiva. Con el PP, toda la vida nos hemos tirado los trastos unos a otros, ahora que Ciudadanos tiene a cuatro parlamentarios, que los conozco personalmente, y van con toda la intención del mundo, de verdad, de hacer política constructiva, por eso digo que Page tiene dos opciones. Yo como consejo. Yo quiero saber, la gente quiere saber, fíjate, voy a decir algo que no lo interpreten mal, pero se suele decir, se gobierna con prepotencia, con una prepotencia entre comillas, es decir, con un amor de sobrados, evidentemente. Pero tú me hacías una pregunta, bueno, primero que es la última legislatura de Milano, en política hacer estas predicciones me parece bastante aventurado, pero sí te voy a decir una cosa, que el gobierno que va a tener Emiliano García Page va a ser bastante más placentero que el de Pedro Sánchez. ¿Eso también te lo digo? Eso seguro. Eso seguro. Una manera absoluta frente al gobierno que Pedro Sánchez va a tener en el gobierno central, imagínate, no sé lo que puede pasar en el gobierno central, y cómo una comunidad como Castilla-La Mancha y Extremadura, por ejemplo, dos autonomías con gobiernos, mayoría absoluta del Partido Socialista, para reivindicar el tren. Por ejemplo, que a ti te interesa mucho. Como dos comunidades que no tienen contestación política en sus líderes, porque lideran con mayoría absoluta, los únicos en España, al gobierno central. El tema del trasvase también. Y no olvidemos esa rivalidad que ha habido entre Pedro Sánchez y Emiliano García Page, uno mayoría absoluta, el otro gobernando con independentistas, o no sabemos con quién. O sea, que va a estar interesante esa faceta, yo creo. Vamos a escuchar, vamos a irnos a la noche electoral, vamos a retrotraernos en el tiempo, domingo, por la noche, una de la madrugada aproximadamente, Cicarral del Santo Ángel Custodio, donde también hace cuatro años se vivía la euforia. Ahí estaba Fernando Mora, estaba acompañado el señor Emiliano García Page de gente de su partido, que ha trabajado, de equipo, alcaldes que se acercaban, que vivían esa noche una fantástica noche de 23, 24 grados de temperatura. Y este era el momento en el que tomaba la palabra Emiliano García Page. Seguramente toda la intervención que pudiera hacer se resume en una palabra. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero honrar a mi tierra y a mi gente, como me han honrado hoy con esta mayoría tan importante. Y lo haré convocando desde el día de mañana, en el mismo momento en que tome posesión, a los empresarios y a los sindicatos, convocando a las organizaciones sociales, acordando con todo el mundo, hayan votado lo que hayan votado, el mejor escenario posible para los próximos cuatro años. No tengo duda, amigos y amigas, que si esto que hemos conseguido lo ha sido en unas circunstancias tan difíciles como estos cuatro últimos años, como lo fueron los anteriores, para la región y para quien nos hablan, los próximos cuatro van a ser magníficos. Espero cumplir con aquello que dije en campaña, pasar de mejor a mucho mejor en Castilla-La Mancha. Ese es mi compromiso de verdad. Amigos y amigas. No creo que haya nadie que me pueda ganar a trabajar en la región por mi tierra, para que haya empleo, para que haya una mejor sanidad, para que terminemos de reconstruir la educación, para que no pueda haber la más sombra de dudas sobre la dependencia, para que la gente que nos está esperando nos espere pero con esperanza, con sonrisa, que nos espere con la ilusión que ha representado esta inmensa mayoría. que además tiene que servir a España. Castilla-La Mancha va a pintar en España. Va a pintar para defender nuestros intereses y va a pintar para defender a España de aquellos que, por supuesto, no la quieren. Bueno, pues le quieren y parece ser que le quieren por esos 420.000 votos que le han otorgado a este señor, a Emiliano García Page, una mayoría absoluta. Detrás de él, como han comprobado, a su derecha, José Bono, detrás de él, el que fue presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, y los Gutiérrez. Los Gutiérrez. Los incansables Gutiérrez. Tanto Álvaro como Sergio, que es el número 2 del partido, y el que será, presumiblemente, presidente de la diputación, Álvaro Gutiérrez, que también revalidaba su título de la alcaldía en Escalona. Bueno, Fernando Mora, hay un momento en el que a esta persona que tú conoces estrechamente muy bien, que has trabajado con él y personalmente le conoces bastante bien, estaba en ese gracias segundo bastante emocionado, porque está muy cansado, todos están muy cansados, ha sido una... Decía que era una campaña dura, o cuatro años duros por el gobierno con Podemos, pero al final ahí, cuando ya no te quitas todavía la corbata, pero evidentemente respiras tranquilo. ¿La habías visto alguna vez tan emocionado? Sí, la he visto emocionado muchas veces, pero en esta especialmente. ¿Y por qué especialmente en esta? Yo creo que el resultado viene a avalar la gestión de cuatro años, eso sin duda, porque si no hubiera sido impensable, y eso evidentemente, cuando los ciudadanos te reconocen lo que has hecho y te lo reconocen con una mayoría absoluta, cuando no se dan mayorías absolutas ya en ninguna parte de esta tierra, solamente una comunidad autónoma... Lo hemos repetido muchas veces, no hay mayorías. ...tiene mayoría absoluta y muy pocos ayuntamientos, esta mañana oí a Abel Caballero que ha subido más todavía en Vigo, pero muy pocas mayorías absolutas, pues evidentemente lo que hay es un reconocimiento por parte de la gente y evidentemente eso te tiene que alegrar, es decir, te están valorando positivamente. Yo sinceramente creo que eso tiene que emocionar, eso emociona. ¿Hasta qué hora estuviste luego ahí? No, yo estuve hasta las dos y media, se quedó mucha gente. Fue larga la noche, el escrutinio de las europeas. Fue larga, pero bueno, cuando ya, a esa hora ya se sabían los resultados finales, se sabía lo de los 19 escaños, decía Antonio, es la primera mayoría absoluta, pero hay que tener en cuenta una cosa, Antonio, efectivamente la primera mayoría absoluta... De paje. De paje, de las cuatro elecciones que se ha presentado. Pero, y recuérdalo bien, en la segunda vez que se presentó al ayuntamiento, cuando todo el mundo bajaba, todo el mundo del PSOE bajaba en todos los sitios, paje subía. Vámonos a... No, no, pero escucha, en las autonómicas del 2015, estuvimos en una situación muy favorable, dada la situación general, y evidentemente ahora, cuando no se consigue mayoría absoluta, que paje consiga mayoría absoluta, yo creo que es evidente que hay un reconocimiento, que Julio hace gestos con la cabeza, dice la... porque yo he hecho cuentas, y me mandaron un mensaje a los 33 diputados en una región como Castellana. Por la ley electoral, bueno, pero te quiero corregir en una cosa, Julio, te quiero corregir en una cosa, la ley electoral no la hizo paje, la hizo cospedal, Pero, vean la cambió, por lo menos podía haberlo dejado en 35 diputados, tranquilamente, cosa que no hizo. Escuchen un momentito, no había que hacer ningún estatuto de nueva autonomía. Escuchen un momentito, eran 33 diputados, ¿Vale? Se reformó, primero, acuérdate Antonio, se subieron primero los diputados, para intentar hacer trampas, para intentar hacer trampas, se reformó el estatuto de autonomía, para intentar hacer trampas, escucha, el de Castilla-La Mancha, junto con el vasco que se reformó, nunca se ha reformado unilateralmente ningún estatuto, nunca, nunca, y se reformó para intentar hacer trampas, y se puso contra el... Hace dos años y medio, vino a que Albert Rivera, le dio la mano a Paje, y Paje con su... Como le hemos dicho, que da muchos besos abranco, le dice, no te preocupes, Albert, que la vida electoral tendrá a Nueva Castilla-La Mancha, tú sabes, tú lo sabes muy bien, que Paje se lleva fenomenal con Albert Rivera, pero... Hombre, cuando adulas tanto... déjame, déjame un momentito, déjame un momentito, déjame un momento, no le creyó, Julio, también Albert Rivera, un día creyó a Pedro Sánchez, fíjate, ha puesto un cuidado, pero luego, con los hechos, lo conoceréis, si le ha hecho falta llevarse bien, que no estás en toda la pomada, y entérate por qué leches, por qué leches al final no se reformó la ley, la ley, que para reformar, la había que hacer una reforma profunda del Estaduto, o subir los dos diputados, que no sé... No había ninguna intención ni de subir los diputados. Por favor, por favor, a ver, no hubieran cambiado significativamente... A ver, una cosa, una cosa, vamos a ir a otro cigarral, después del cigarral del Ángel Custodio en Toledo, vamos al cigarral del Bosque, vamos a vivir aquella noche, allí se reunían también las huestes populares, toda la familia del Partido Popular, y bueno, quien daba la cara también la noche electoral del 26, ya casi ya madrugada del 27 de mayo, era Paco Núñez, y lo hacía en estos términos. Hoy hemos perdido las elecciones, y el resultado que ha obtenido el Partido Popular no es bueno. Es un resultado sin paliativos, hemos perdido las elecciones con mucha diferencia. Bueno, pues Roberto, es que repetía otra vez, repetía otra vez lo mismo, asumía su responsabilidad, pero en definitiva, dice que ha perdido con mucha diferencia, ¿no? Y lo achacaba, lo achacaba, concretamente, al punch, al no llegar también a, al no haber tenido tiempo recorrido para llegar a todo el mundo con el programa del Partido Popular, en Castilla-La Mancha. Pero estamos hablando de la mayoría de Paje, ¿vale? Estamos recopilando cortes ahora. Por supuesto. Y en esto sí que me quiero explayar un poco en este análisis un poco más, aunque sea la única intervención que me permita durante este tema. Si podéis intervenir en cualquier momento. Pero bueno, como decíamos antes, vamos a ver, el periodo de tiempo que ha tenido el presidente Paco Núñez para darse a conocer en la región ha sido muy limitado, que en contraposición con el otro partido grande, tradicional, con el que tenía que competir, que es el PSOE, sin pormenorizar al resto de fuerzas políticas, pero sí el PSOE, que al final son los dos combatientes, que son los que se acaban siempre, tradicionalmente, llevando el gato al agua, ha sido menor que el de Paje. Y Paje venía de ser también actual presidente de la región y evidentemente partía con esa ventaja comparativa. Como he dicho antes, es verdad que la publicidad que hemos tenido y demás, pues oye, no ha sido toda la que nos gustaría, alabando y agradeciendo el trabajo de los profesionales, por supuesto, que han trabajado en todos los medios de comunicación y oye, que han hecho un trabajo formidable, pero que evidentemente, pues oye, algunas líneas editoriales, como mencionaba antes, pues no les interesaba sacar al Partido Popular. Luego también, otro de los fenómenos que ha jugado un papel fundamental ha sido evidentemente el recuerdo de voto, tan reciente que teníamos de las elecciones nacionales. Y eso hay que tenerlo presente y muy en cuenta. Unas elecciones nacionales en las que se había producido una división del voto del centro derecha muy acuciada y que en este caso también se ha hecho latente. Luego, efectivamente, la subida de Ciudadanos, al cual hay que felicitar también, por supuesto, tenía muchísimo que ver con la influencia de Madrid y con la influencia de Albert Rivera y su liderazgo en el centro de España. Se puede analizar y se puede contrastar perfectamente... que tenemos un proyecto para toda España al mismo. Bueno, perdóname, perdóname que termine y ahora me respondes. Se puede contrastar perfectamente en los corredores de la Sagra y de la Mesa de Ocaña que son las comarcas limítrofes de la provincia de Toledo con Madrid. Y ese efecto se ha visto allí acuciado. Hasta candidatos, hasta candidatos a las alcaldías que no se los conocía, que son paracaidistas, que ni siquiera son procedentes ni oriundos de esos pueblos y han conseguido buenos resultados. Lo cual es muy significativo. ¿Por qué? Porque la marca ha vendido mucho. En las anteriores elecciones colgaba... Perdóname, perdóname. Bueno, déjame terminar. Por favor, déjame terminar. En las anteriores elecciones colgaba en los carteles de Albert Rivera y en estas elecciones las habéis vuelto a colgar tanto en autonómicas como municipales. Que defendemos un proyecto de París de Julio en todos los sitios y sé que es distinto al vuestro que sí. Perdóname, Julio. Tenéis un partido personalista y cártel y es en torno a Albert Rivera y a Inés Arrimadas. El día que esas dos personas se marchen, el día que esas dos personas se marchen, no dejen de tener un liderazgo fuerte dentro del partido, se oscará Castillo de Nayib. Es un proyecto nacional para todos. Que dices que no te intervino. Te voy a dejar intervenir las veces que quieras. Por cierto, si hubiera ganado Paco Núñez hubiéramos dedicado el mismo tiempo en cuanto al total que hemos escuchado a Paco Núñez. Con esto termino. Porque ¿sabes lo que ocurre? Que a otros partidos no van a salir. Ahora vamos a escuchar décadas de... Pero te digo, no, no, la pregunta... Una frase termina. Te pido una valoración, pero una reflexión. En este bloque estamos hablando de la importancia de una mayoría absoluta con García Paje gobernando Castillo de la Mancha. ¿A vosotros cómo va a afectar o cómo crees que le va a afectar a la región? Vamos a ver. ¿Positiva o negativamente? Lo que tú quieras valorar. En el sentido de la mayoría absoluta del partido socialista con Emiliano García Paje a la cabeza con respecto a lo que a nosotros no vaya a influenciar al Partido Popular es en hacer examen de conciencia, hacer autocrítica y salir adelante. Pero Paco Núñez tiene un liderazgo firme y renovado y nosotros vamos a apoyarle hasta el final de esta legislatura e intentaremos por todos los medios que sea el presidente dentro de cuatro años. O sea, que no va a haber ningún tipo de... Puedes considerar... Bueno, y en cuanto a hablar de los medios, ¿consideras que has reflejado dos veces que los medios no han seguido o que en las editoriales, Las editoriales, porque los periodistas, técnicos y demás personas que trabajan en esos medios de comunicación son unos profesionales como la copa de un pino, pero como cualquier trabajador que forma parte de una empresa o de una organización estás a las órdenes de un jefe o de una serie de jefes. Pero ha llegado el Partido Popular a los medios? ¿Ha llegado el Partido Popular a los medios? Mirad, ¿estás diciendo algo muy complicado, grave, que es que se maneja los medios de comunicación al antojo de algún partido? Vamos a ver, eso no lo he dicho, eso no lo estáis diciendo vosotros. No, te lo pregunto. Si me dice que no... Lo vais a intentar... A pesar de ser un tema polémico, al cual a mí no me da ningún miedo atajar ni comentar... Lo vais a... No, 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 ahora el PSOE va a intentar utilizarlo como arma rojaniza contra mí y contra mi partido. Pero lo bueno es que estáis todos aquí, lo bueno es que estáis todos aquí. No, pero que no lo voy a permitir bajo ninguna circunstancia. No, espera, espera, Julio, Julio. No lo voy a permitir bajo ninguna circunstancia. Lo bueno es que estáis todos aquí representados, que estáis aquí representados tres partidos políticos y uno que no ha querido estar, que es Unidos Podemos porque ha llamado tarde, como siempre, como siempre. Ahora, claro, a partir de este momento hay otros partidos que entrarán en este arco parlamentario que es el Barcerillo. Julio Comendador, la valoración, ¿qué consideras? ¿Cómo consideras que esta mayoría absoluta de Paje, cómo va a afectar a Castilla-La Mancha de manera positiva, negativa, neutra, como tú quieras? Bueno, lo he recalcado ya alguna vez y ahí está la responsabilidad de los cuatro diputados de Ciudadanos que van a estar a las Cortes, a los cuales conocéis, Carmen Picazo, por supuesto, Sandro Ruiz y David Muñoz, tertulianos también de aquí del Bracerillo y Úrsula, que es la que va por Ciudad Real ligada en el mundo sanitario que de verdad van a aportar, que los habéis ido conociendo. David Muñoz, por ejemplo, que estuvo la semana pasada, es que es el cerebro de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, conoce todos los datos, tiene muy claro las cosas que le hace falta a Castilla-La Mancha, que se hable de ciencia, que se hable de verdad de igualdad, no de decir que se van a hacer leyes y luego no se hacen. Entonces, en ese sentido, siempre vamos a estar con una labor constructiva con toda la intención del mundo de que aquí no hay arrodillo, porque es que estoy convencido que más de un votante en las pasadas elecciones del 26 de mayo, que incluso habrían votado a Ciudadanos en las generales, porque echando cuenta se ve que ha habido algún trasvase de votos de Ciudadanos al señor García Page en estas elecciones, habrán dicho, uy, quizás ha sido demasiado esto de que el PSOE saque mayor absoluta, porque sabemos los problemas que tiene Castilla-La Mancha con las magrías absolutas, pero aún así, el escenario es el que es y Ciudadanos siempre va a estar en una labor constructiva. Javier. Estás relacionando el rodillo, por ejemplo, y quejándote de que no se ha cambiado la ley electoral. Y yo te pregunto, con la minoría mayoritaria que tenía el PSOE, es decir, sin tener ni siquiera la mayoría parlamentaria, pretendes que se cambie una ley fundamental y ahora criticas que un posible rodillo no tiene sentido. No, no, no. No tienen nada. Pretender que con 15 diputados se cambie una ley fundamental sin consenso. No, en la vuelta de cada no te he entendido yo mucho. O sea, que entiendo que la gente que nos está viendo tampoco. Dos bloques distintos. Antes hemos hablado de la ley electoral, que yo creo... Pero has dicho que no se ha terminado a reformarla y estás criticando que no se ha reformado. Ha sido un ejemplo, claro, de cómo ha actuado... Con rodillo el Partido Socialista. ¿Y cómo pretendes que un partido con 15 diputados y mayoría absoluta cambie una ley fundamental sin consenso? ¿Cómo lo pretendes? Y ahora me hablas y ahora me previenes de un posible rodillo si ejercen su mayoría absoluta. No lo entiendo. Javier, está confundiendo a la gente que está diciendo dos cosas distintas. Pues a la gente no vamos a confundir. El rodillo es lo que tenemos ahora. Julio, Julio. El rodillo es lo que tenemos ahora. Entonces, yo no quiero que se actúe una mayoría absoluta. Pero hombre, pero espérate, para que haya rodillo tendrá que gobernar. No, no, no. Pues Julio, no, no. Tiene que vivir el 40 años atrás. Lo que pasa en Castilla-La Mancha es la mayoría absoluta. Pero lo tuyo es inaudito, es decir, no ha gobernado y ya está diciendo que es un rodillo. Hombre, vamos a ver. 40 años. Y lo dentro de un año. No, 40 años de socialismo. ¿Cómo que 40 años? Sí, sí, sí. Con el paréntesis de Cospedal ha sido así en rodilla. Julio, si tú até, que estamos en el 2019. No, vamos a ver si es que la ley electoral en Castilla-La Mancha es un ejemplo claro de cómo se ha gobernado con rodillo, haciendo uso de las mayores absolutas. Julio, Julio, mírame, mírame. Eso fue lo que ha anterior. Julio, por favor. Y ahora vamos a ver qué hacemos dentro. Julio, estamos hablando a gente, estamos hablando a gente en televisión y sois cinco personas que estáis hablando a gente. Yo he preguntado una mayoría a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, al de su pueblo, al del pueblo de Antonio, al de Javier, al mío, al pueblo de Roberto, al de todos. No es bueno. Tú dices que no es bueno. No es bueno para nada. ¿Cómo les afecta? ¿Cómo afecta que un partido tenga mucho poder legislativo, tenga mucho poder también en Castilla-La Mancha, tenga mucho poder de gestión, ¿cómo le va a afectar? No, no, escucha, voy a dejar 40 segundos a cada uno. Solo una recolección. Javier, venga. De las cosas domésticas de las que nos interesa. La campaña reflexiva de Núñez, que no ha tenido tiempo de sobra para repetir hasta la saciedad pajemiente, 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 pajemiente y 500 sin compromisos. Debemos esperar que con una mayoría absoluta sea mucho más fácil cumplir los compromisos y entonces será más difícil exigirle que no los cumplan. Antonio González Jerez, a ver, en 30 segundos, ¿cómo le va a beneficiar a los ciudadanos? Esta, pues mira, yo creo que todos los partidos quieren ganar por mayoría absoluta. El PSOE, Ciudadanos o PP. Eso para empezar. A partir de ahí, lo único que cabe es que el ciudadano evalúe y dentro de cuatro años vote. ¿cómo le va a afectar a los ciudadanos esta mayoría? Pues de la misma manera que ha afectado en los últimos cuatro años, a pesar de que el Partido Socialista ni en la Diputación ni en la Junta de Comunidad de Castilla y la Mancha había mantenido mayorías absolutas, sí que había dado un trato de favoritismo a esos partidos que les han permitido gobernar y lo han hecho en los pueblos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que se van a volver a repetir políticas de nepotismo y políticas excluyentes, es decir, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, a los que nos votan, a los familiares, que Fernando, de esto también sabes un poco, y sobre todo, y sobre todo también, a la gente que sea fin al Partido Socialista en los irá bien, se los colocará en las administraciones, en las diferentes consejerías y en todas las instituciones. A los que no somos de su corriente, volveremos a quedar excluidos del proyecto de la administración pública gobernada por el PSOE. Creo que hay que decir bastantes cosas. Venga, pero a ver si en 40 segundos las puede decir. en 40 segundos no, llevo un montón de tiempo sin hablar. Habla, pero a ver si tenemos el cronómetro puesto. Venga, venga, el último. Venga, Fernando. Te digo una cosa, ninguna política se puede definir por negación, ninguna. Este señor ha hablado, pero no ha hablado de lo que hacen, de lo que van a hacer, de lo que pretenden, no. Es, todo es, ah, mirad, si estás puestando, escuchamos un momentito, escuchamos un momentito, si lo que tienen que hablar de lo que van a hacer son ustedes. Nosotros reaccionaremos con radicalidad, con radicalidad, que no, creo que tenía una postura muy moderada, que no, escucha, pero un momentito, que no ilusionáis a la gente con ese debate, y Julio tampoco, porque lo ha hecho también por negación. No, no, no. La política, las políticas no se hacen por negación, a la gente se le convence con propuestas positivas, es decir, yo lo voy a hacer mejor que esto por esto, ¿vale? No vale anteponer el carro antes de los bueyes, como ha sacado mayoría absoluta, resulta que no van a gobernar bien. No hay que mirar nada más que atrás. no, por favor, déjame Julio. Es que queremos que desde el minuto uno no perdamos más tiempo, por eso el ciudadano plantea... Habla tú y yo, hombre, yo no te he interrumpido. Julio, por favor, déjame que te corrija, que sí que en un segundo te hablo de la ciencia y de la verdadera igualdad que no es la tercera marcha. Vale, pues ya está, ya lo has dicho, Julio. Fernando, yo te pregunto, a un ciudadano del PSOE y del PP y de Ciudadanos y de Podemos, que no quede eso como un brindis al sol, como dice Emiliano, es decir, a los que no le han votado, ¿cómo les va a favorecer? La pregunta es muy sencilla, señores, si es lo que yo, como ciudadano, traslado a este plató de televisión, ¿cómo les va a favorecer esta mayoría absoluta? De la misma manera que va a favorecer a los que le han votado, de la misma manera. Te estoy diciendo a todos, de la misma manera, cuando se gobierna, se gobierna para todos, absolutamente para todos. Aquí se han construido colegios, institutos, en municipios donde gobierna el PP, y centros de salud donde gobierna el PP, y ha habido planes de empleo donde gobierna el PP, salvo que el PP no los haya querido. perfiles independientes en las consejerías, por ejemplo, Fernando, por ejemplo. No me digas por igual. En esta ocasión, el vino de análisis, lo que han hecho en Talavera durante los cuatro últimos años, es que yo, todas las necesidades y de todas las infraestructuras que han necesitado. Si no puedo hablar, me levanto y me voy. La pregunta se la ha hecho a Fernando. No, directamente me voy. Yo he sido muy respetuoso con ellos, y resulta que aquí, ¿cómo va a favorecer a los ciudadanos esa mayoría? ¿Va a mejorar Castilla-La Mancha? Evidentemente. ¿Vamos a tener una mejor calidad de vida, un mejor bienestar? Vale. Ya está. Eso es lo que queremos saber. Evidentemente. Y luego ya están ellos para fiscalizarlo. Pues claro que es su papel, pero su papel no puede ser definirse por negación. Es decir, tú eres de Talavera, ¿verdad? No, no es de Talavera. No es de Talavera, bueno, pues lo conoces bien. Pero defiendelo. Ha tenido camino entre las dos capitales. Lo conoces bien, lo conoces bien. Claro, si resulta que el alcalde, lejos de luchar por los intereses de su pueblo, se pone en plan nacionalista como los independentistas catalanes y dice, es que Castilla-La Mancha nos roba, es que Toledo nos roba, es que no sé qué historia, pues al final la ciudad cae en depresión y reacciona en contra. Señores, vamos a volver enseguida después para hablar de lo más cercano de la actividad que va a tener también la política municipal a partir del 26 de mayo. Vamos a hablar de las grandes localidades de Talavera, de Talavera, de lo que ha pasado en esos ayuntamientos, pero será después de la publicidad porque tenemos que hablar un poquito, lo hemos dicho, de Unidas Podemos y vamos a escuchar a José García Molina y también a David Muñoz de Ciudadanos aquí en El Braserillo. Es momento ahora, señores, de analizar lo más cercano a lo que ha pasado en importantes ciudades en la suya. No en todas, claro, son 204 municipios en la provincia de Toledo, en localidades de la provincia de Toledo con importancia, todas son importantes, pero en el caso de Toledo, centrándonos en la capital de Castilla-La Mancha, Milagros Tolón ganaba las elecciones en la capital regional, quedándose a tan solo un concejal de la mayoría absoluta, la han votado muchos toledanos, aunque ojo, en Toledo no se va a gobernar con la holgura de Castilla-La Mancha, por ejemplo, o la holgura de Talavera de la Reina, en la que los 14 concejales del Partido Socialista, aparte de una mayoría, da una gobernabilidad importante y cómoda a Tita García-Elez frente a los 5 concejales del PP en una estrepitosa debacle y caída con la aparición de los 3 concejales de Ciudadanos y los 3 de Vox en la ciudad de la Cerámica. Pero en Toledo, en la ciudad imperial está más fragmentado el salón de plenos municipal con los 12 concejales encabezados por la socialista Milagros Tolón, los 6 del PP de Claudia Alonso, que cae, como decimos, a esos 6 concejales con un descenso considerable, los 3 que mantiene Ciudadanos con nuestro contertulio Esteban Paños y aquí con el número 3 de esa concejalía Julio Comendador y los 2 ediles que entran de Vox que también junto con otros 2 de Unidas Podemos, de Izquierda Unida, también con Chema Fernández, con Tertulio de este braserillo configuran ese Ayuntamiento de Toledo. Pero es significativo que Tolón obtenga 3 concejales más. Escenario municipal, Julio Comendador, porque tú eres debutante también en el Ayuntamiento de Toledo y tu análisis. Bueno, es un análisis como comentaba antes que antes lo personalizábamos en paje, pues hay que hacerlo de manera global con el viraje que ha ido de los votos a la izquierda hacia el PSOE. Es algo tan sencillo como ver que hace 4 años la coalición Ganemos Toledo, algo parecido pasó en Talavera también, en Toledo tuvieron 7.500 votos y ahora se ha quedado unimos Podemos con poco más que 3.000. Claro, ya hay ahí un trasvase de unos 4.000 votos que casi casi son los... Antes, hace 4 años creo que tuvo el PSOE 13.500 y ahora se ha quedado en 19.000 y algo, ¿no? Es decir, que bueno, son bloques, la izquierda en este sentido en un proyecto de Toledo consolidado como el de Milagros Tolón le ha dado la confianza por lo que hay que felicitarla por la prácticamente mayor absoluta que tiene y en ese sentido pues bueno, han quedado unos números un poco caprichosos en el sentido de que no tiene mayoría absoluta pero que le permitirá gobernar como parece que ya ha comentado en alguna ocasión desde el domingo en un solitario y desde la oposición pues por supuesto como comentaba anteriormente en las Cortes en Ciudadanos encontrará una oposición constructiva para los grandes problemas que tiene Toledo que nos hemos tirado 4 años como hemos denunciado durante la campaña y que seguimos teniendo los mismos, ¿no? ¿Y entráis en Talavera con 3? Yo diría casi desde cero porque es verdad que en las elecciones pasadas tuvimos dos que se nos fueron al bando oscuro y prácticamente hemos tenido que hacer una candidatura nueva en Talavera a la Tierra Negra a la Tierra Negra a la Tierra Negra se fueron al bando oscuro entonces bueno son cosas que pasan política en Ciudadanos vamos aprendiendo y es verdad que es una candidatura joven que se tuvo que hacer en escaso mes y medio y en ese sentido estamos muy contentos de tener la confianza por supuesto de 4.000 Talavera que todos conocen la actividad provincial de la provincia de Toledo luego a Javier le voy a preguntar sobre Cuenca Julio a ver que más pueblos por ejemplo no sé Ilescas que sigue José Manuel Tofiño en nuestro conterturo Santibera ojo en un feudo del Partido Popular durante muchos años en Fuensalida el amigo Roberto García bueno pues Santibera gana las elecciones aunque va a necesitar pacto de eso hablaremos luego pero a ver en un análisis toledano provincial bueno ¿con qué te quedas? como he comentado al principio nosotros vamos creciendo hemos entrado en 20 nuevos municipios algunos bastante importantes en los que no teníamos representación como fue en Salida Mora Olías hemos entrado en Yunco en Madrid de Josmaqueda Arges y luego hemos sido en Cedillo la fuerza por mayor absoluta han sido el condado y la fuerza más votada en Borós Junclillos Malpica y Dos Barrios que está ahí pendiente de coaliciones somos llave os ha sacado uno el Partido Popular un voto lo de Dos Barrios ha sido por un voto sí exactamente lo que pasa que luego somos llave igual que el contexto nacional también trasladándolo a Toledo en este sentido todo el mundo nos mira derecha e izquierda porque espera que Ciudadanos le apoye porque no somos de ninguna manera sospechosos de que podamos pactar a derecha y a izquierda entonces somos llave en siete ayuntamientos los puedo decir Olías Burguillos Camuñas Fuensalida Lucillos Ocaña y Nambroca aparte de estos números maquiavélicos como hemos dicho el de Dos Barrios y en ese sentido pues bueno ahora hablaremos de pactos pero es verdad que es una situación un poco compleja a la que no estamos acostumbrados no voy a entender lo de Illán de Vacas que el otro día hablamos de ellos cómo es posible que haya tres votantes dos candidaturas Partido Popular y Partido Socialista y los tres votantes voten al PP pues muy fácil porque el del Partido Socialista no es de allí es un paracaidista es curiosísimo bueno y luego ha habido por ejemplo en algunas localidades de la comarca de Talavera de la Reina donde no ha llegado el porcentaje de votos del Partido Popular y solo gobernará del Partido Socialista o sea no va a tener ni oposición bueno alguien que conoce muy bien que escribe mucho de Toledo en el diario ABC que yo sigo también con todos los datos a ver qué análisis hacemos provincial empezamos por tu capital por Toledo donde estás ahí al lado evidentemente la subida de Milagros Torón supone reforzar su gestión así lo han dicho los ciudadanos en las urnas yo creo que hemos hablado muchas veces cuando hablamos de bloques hay dos bloques la izquierda la derecha centro derecha si estás dividido lo vas a llevar mal si no lo estás irás mucho mejor por ejemplo yo creo que la candidatura anterior de ganemos que como todos sabemos desapareció hubo polémica la vez ha aparecido yo creo que él ha beneficiado a Milagros Torón indudablemente indudablemente y ese crecimiento yo creo que buena parte pueda estar ahí el Partido Popular es evidente que un malísimo resultado y bueno los dos diputados perdón los dos escaños concejales de Vox evidentemente serían del Partido Popular es más cuando alguien como Vox saca dos concejales seguramente si hubieran sido votos en este caso del Partido Popular a lo mejor hubieran sido tres concejales por aquello de los cómputos y demás que todo eso es una aritmética y una mecánica a veces no sé si perversas en la palabra pero a tener en cuenta siempre lucen más cuando van a una candidatura más cuantiosa en votos que al revés lo mismo ha pasado también en la comunidad y luego pues en el caso de Talavera efectivamente bueno el caso de Talavera es que en Talavera sois especiales que nadie se lo esperaba tampoco ni la misma tita García como bien sabe Jesús Talavera hemos hecho muchas veces muchos debates dedicados a Talavera en esta televisión por cuestiones y yo creo que es la ciudad sin duda que más sale a la calle a quejarse y a protestar por cosas con toda la razón del mundo y yo creo que eso le da una idiosincrasia pues muy peculiar a Talavera y eso se plasma luego a las elecciones porque ha habido cambios continuos en tu ciudad y yo creo que forma parte de porque que desde la oposición y sin ser ha sido candidata a última hora Agustina García que arrolle no es tampoco muy normal muy habitual eso me parece que es muy extraño yo te explico esa extrañeza si si no pero es así Fernando estarás conmigo que es así que no es normal que ha sido buena consejera no 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 ha sido un voto de Castillo a San Fernando yo creo sinceramente que el PP y Jaime Ramos se lo estaban ganando a pulso durante no solamente los últimos cuatro años sino los que ha estado en la anterior legislatura Jaime Ramos de alcalde claro uno no puede estar permanentemente llorando diciendo que la culpa la tienen otros que no da soluciones a tus problemas que no sé qué historia claro la final si tú dices que tu ciudad está mal ¿cómo puedes decir que vengan los empresarios a traer inversiones? imposible imposible entonces vamos a ver hay que hablar en positivo entonces hablar tanto en negativo lo único que hace es que la gente pierda cualquier ilusión pierda cualquier esperanza y Tita en ese sentido que es una muy talaverana de un barrio muy talaverano que patrocinio además es una persona muy cercana joven dinámica la verdad que la muchacha se lo ha trabajado mucho se lo ha trabajado muchísimo ya sé Julio que tú no estás de acuerdo con nada pero ya ha tenido dos años pero espérate no hagas oposición todavía hombre es que te gusta te gusta hacer oposición incluso hacer oposición la vida que son muy cercanos cuando la gente valora y valora lo hace por algo no simplemente porque de vez en cuando se le aparece a alguien y dice oye pues voy a votar a esta no aquí hay elementos positivos y hay elementos negativos y el elemento negativo se llama Jaime el alcalde el todavía alcalde ese es el elemento fundamentalmente el elemento negativo igual que en el PP pues en el elemento negativo se llama Núñez vamos a escuchar más opiniones decía hablando de Talavera que lo conozco bastante bien evidentemente Jaime Ramos ya ponía a disposición del partido su cargo reconociendo que algo había fallado y que se sentía responsable te pregunto a ti Roberto García son cinco concejales cuidado los 14 concejales la mayoría absolutísima para Tita García él es además es verdad que se ha hablado mucho de que a lo mejor en Talavera no habían llegado las inversiones que debían de haber llegado por parte de la Junta pero es que también Emiliano García Páje ha arrasado en Talavera de la Reina en las elecciones autonómicas y arrasa también Tita García L yo creo que la gente cambió su voto o ha cambiado su voto ¿qué lectura crees que tienes con tus compañeros de Talavera que has hablado? en primera instancia hay que ser responsables de lo que sucede en cada uno de nuestros territorios y del trabajo que nos han encomendado en primer lugar los partidos políticos a los que pertenecemos y en segundo lugar a los ciudadanos para los que gobernamos o pretendemos gobernar es decir los resultados que hemos obtenido en cada uno de nuestros pueblos cada cual que representa allí a sus ciudadanos tiene que ser responsable de lo que ha hecho eso en primer lugar yo respaldo firmemente y no lo digo solamente porque sea compañero de partido sino porque tengo un trato personal excelente con él yo diría que de amistad con Jaime con Santi Serrano también y han hecho creo que un trabajo formidable y un trabajo muy 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 bueno frente a la inquisición que ha hecho el partido socialista con esta ciudad que no olvidemos que es una de las más grandes de Castilla-La Mancha y la segunda de la provincia de Toledo y perdóname Fernando y ahora me contestas si tú quieres vamos a ver ahora explícate por qué Jaime lo habíamos aprendido por ese discurso que estás haciendo voy a dar mis argumentos y cuando termine si quieres me contestas porque el respeto y la cercanía de la que presumir no la estás demostrando aquí salvo cuando tú hablas que esto se me interrumpes Talavera se presenta la consejera de Fomento frente a Jaime Ramos consigue una mayoría aplastante como hemos visto incontestable de acuerdo evidentemente el ciudadano de Talavera no la habrá premiado por el trabajo que ha hecho ni al frente de la consejería ni dentro de sus competencias por y para los talaveranos los ha negado el nodo logístico los ha negado el tren digno que tanto se ha reivindicado y los ha negado por supuesto también inversiones necesarias inversiones en carretera y en autovía e inversiones en empleo ¿y entonces Roberto? ¿la gente vota? es que se le ha ocurrido la gente la gente vota ni el mismo PP se lo llegaba vamos a ver vamos a ver Julio también tiene su teoría por las circunstancias pero que hay que explicar las cosas que no se nos olvide que han estado los años de consejera de Fomento la oleada la oleada de votos hacia el PSOE ha tenido un papel determinante y eso es así igual que en 2011 y hay que reconocer que después de la catástrofe de Zapatero a nosotros nos vinieron los vientos muy a favor y los supimos aprovechar y los sacamos rendimiento político a ustedes les han venido ahora y esto es así y esto es una realidad en ciencia política y esto es una realidad que ha sucedido con todo el conocimiento de causa también puedo decir a toda la gente que nos está viendo ojo desde Talavera de la Reina que nos está también sintonizando en esta televisión que había otros tres partidos más de la izquierda hundida o separada izquierda unida separada que eran Unidas Podemos que no ha sacado ninguna representación ahora Talavera que venía de izquierda unida con retales de otro de antaño que han desaparecido también y por Talavera que era un partido absolutamente localista hecho pues con un grupo de gente que ha comenzado esta andadura casi casi días antes de las elecciones y esa izquierda totalmente rota también ha favorecido también ha favorecido a Tita García Elez porque se votó de la izquierda la izquierda vota a la izquierda no vota al Partido Popular y luego hay una pregunta que yo voy a hacer a todos luego después que es una teoría que yo y que maneja mucha gente ¿las elecciones se ganan o se pierden? Javier Sembro tienes que decir muchas cosas que decir y te voy a preguntar por Cuenca también Sí, pero déjame una reflexión porque os estoy oyendo y me estoy acordando de cuando cuando el emperador Alejandro y el emperador de Austria se marcharon de Austerlitz diciendo que Napoleón se había equivocado claro es que es absurdo es que te meten te meten la tunda que te han metido en Talavera y todavía es que Tita Elez no ha hecho nada no, 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 déjame déjame terminar déjame terminar una vez déjame terminar una vez por favor solo una reflexión es decir os estoy oyendo los vientos algo habrá hecho bien Tita Elez y algo habrá hecho sobre todo es de los pocos municipios donde el candidato ha superado en votos Emiliano García Páge en las autonómicas luego algo habrá hecho bien algo tendrá el agua cuando la bendicen o sea no puede ser no puede ser que el triunfo venga o un voto o un voto perdón o un voto a la esperanza mi teoría es que Tita Elez ha convencido un voto de esperanza mi teoría es que Tita Elez ha convencido como ha pasado un poco en Cuenca que hay una candidatura basada solo en eso en que vamos a apostar porque la ciudad tenga el mismo color político la misma corriente y la misma intención que en el gobierno regional y que en el gobierno central y que en la diputación y eso se ha transmitido en ilusión en Cuenca la candidatura que va a sostener al partido socialista en el ayuntamiento ha sido su leitmotiv la ciudad no puede estar permanentemente en contra de la corriente que gobierna en Toledo en Madrid y en la diputación entonces vamos a pensar que Tita que es cercana que os parece que es que parece que os revienta la palabra es cercana habla con la gente eso es un valor en política olvidaros no todos son redes de verdad ha conseguido ilusionar a la gente de Talavera y eso sí ha vendido ilusión perfecto ahora habrá que exigirle que esa ilusión se traduzca tú que tienes la teoría Javier tú que secundas la teoría secundas la teoría de que algunos líderes que han perdido las elecciones deberían de haber tomado la de Villadiego o haber puesto eso claro también es digno que Jaime Ramos la misma noche asumiera la responsabilidad con su equipo y que haya puesto que no lo haya hecho de hecho podemos avanzarles bueno podemos avanzarles no como primicia pero probablemente Jaime Ramos no esté en la oposición en el salón de plenos del ayuntamiento de Talavera de la Reina y corre el turno y algún no sé si lo sabe Roberto pero podría ser que algún concejal subiera de posición y Jaime Ramos pues ya terminaría su ciclo político que ha sido de bastantes años pero bueno también le honra sí yo creo que pone a disposición como al señor que vamos a escuchar ahora si la primera reflexión del que habría sumado todo el éxito para sí en caso de ganar que es el líder que sale a recibir el aplauso la primera reflexión de la derrota no es poner su cargo a disposición del partido considerarse a sí mismo el primer responsable de la derrota aunque luego el partido analice te diga sí y no vete te quedas te apoyamos te queremos lo que sea si no hay esa primera en caliente esa primera reflexión del líder es que el liderazgo no es firme es que el liderazgo no es el liderazgo sensato al que estamos te pido brevedad por favor porque vamos a ir a más temas a todos a todos pido brevedad pero si no hace nada más que interrumpir vamos a ver si al final si al final la culpa la tienen otros municipales en calavera la culpa la tienen otros verdad roberto y verdad julio a mí me dejamos tranquilo es decir no van a ser alternativa de nada llevan llevan cuatro años con que la culpa la tienen otros incluso cuando le robaron los concejales a ciudadanos hasta eso hasta eso roberto hasta eso que los vientos que los vientos si no se lo diga a roberto porque le expliques a la gente que vas ahí con una de manera subjetiva es cierto que sacaste los concejales y que os los robó el pp cierto no si entonces claro eso se los llevó al redil eso luego eso cuesta en el debe cuesta en el debe se les echó de ciudadanos después de que en los otros lo de la culpa es de otros y nunca asumir las culpas eso acaba siendo un problema para el que lo hace y luego es que los vientos los vientos evidentemente hay pero por favor de verdad en el 2011 ha puesto un ejemplo muy bueno yo voy a hablar de responsabilidad pero me vas a dejar lo primero que hablan mi intervención ha sido responsabilidad ante lo que ha sucedido y luego 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 como arremetís siempre hay que dar argumentos en eso consiste un debate menudo argumentos das pero mira una cosa cuando dicen los vientos es cierto que hay veces hay vientos pero los vientos pueden soplar más fuertes o más lentos ¿por qué en talavera han soplado más fuertes? porque os recuerdo una cosa son pocas las ciudades en España donde un partido ha ganado por mayoría absoluta y más viniendo de la oposición ¿por qué en talavera Tita gana con mayoría absoluta estando en la oposición? díselo a la gente por el desastre de gestión que ha hecho el gobierno anterior vale ya está bueno señores vamos a hablar de un partido vamos a escuchar primero unas declaraciones que no Antonio vamos a hablar de Unidas Podemos ¿qué pasa con Unidas Podemos? vamos a escuchar a José García Molina talavera de la reina 26 de mayo antes hemos escuchado al líder del partido popular que hacía esa reflexión bueno pues habían perdido las elecciones también a García Páez pero vamos a escuchar al que ha sido vicepresidente ojo de Castilla-La Mancha vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que tenía una consejera que ha dado la gobernabilidad a Emiliano García Páez durante estos últimos cuatro años de legislatura y que en la misma sede del partido popular rodeado de toda su gente también del cabeza de cartel Sergio Ortiz de Unidas Podemos en talavera de la reina que ha tenido un malísimo resultado que también incluso ya ponía su cargo a disposición del partido el mismo José García Molina pues que precisamente iba a ser podría haber sido el relevo de Pablo Iglesias era su objetivo él precisamente a esta misma redacción comentaba que esperaba el día 27 de mayo para que a ver qué ocurría para luego pues quizá entre comillas darle un golpe de estado a Pablo Iglesias pues no José García Molina parece que también va a terminar sus días políticos de esta manera así lo anunciaba la noche electoral cuando los resultados van mal hay que hacer evaluación y como los resultados no es que hayan sido malos sino que han sido los peores posibles lo que voy a hacer y es lo que me toca hacer es poner mi cargo a disposición y voy a pedirle al Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha pues que acepte mi dimisión y que convoque una nueva asamblea ciudadana para iniciar una nueva etapa si así lo consideran creo que hay que asumir responsabilidades y yo lo he dicho siempre en la vida en el trabajo y en la política quizás sea el último momento en el que vamos a José García Molina es un momento más impecable de Unidas Podemos ¿cuántas noticias se produjeron esa noche? sí, sí la verdad que sí ¿cuántos titulares? yo creo que desde prácticamente cuando decidió entrar en el gobierno de Castilla-La Mancha ahí empezó el declive me parece a mí es que no no ha aprovechado para nada esa posición dentro del gobierno ni como imagen ni como gestión y bueno pues al final se ha visto claramente también se ha producido o sea durante los dos últimos años una división interna en el partido en la comunidad que se vio agravada por el incidente con Llorente en fin en todo eso yo creo que lógicamente divide y perderás es un lema que hay que aplicar siempre en la política es el logan los socialistas de corazón votan a Unidas Podemos los socialistas no votan a Paje desde el partido socialista se aludía al hecho de que esta campaña era como un síntoma de desesperación de es la última bala que tengo en la recámara y la disparo a ver si se suena la flauta y bueno pues al final los datos han visto que esto podía haber sido así hubo algunos medios que si se decidieron a publicar ese tipo de campaña hubo medios que sí que la publicaron otros que no votó a veces no publicó esa campaña no nosotros no se dirigió a nadie Julio la campaña dura de atacar a Emiliano García Paje ¿crees que le ha pasado factura en vez de hablar de lo que ofreces atacando al contrincante? yo creo que eso no sale bien vamos desde el punto de vista del marketing eso no está saliendo bien porque a Mancio Ortega criticarle tampoco le ha salido bien al señor Pablo Iglesias eso tampoco le ha salido bien pero desde Ciudadanos ¿qué valoración hacéis de la no presencia ya del desvanecimiento? o sea se desvanece se va unidas Podemos de la política regional e incluso podría desaparecer a nivel municipal en muchos sitios hombre por la cuenta que nos toca en Ciudadanos claro nos llama mucho la atención que entiendo que por un rédito electoral a la desesperada y tal han intentado hacer esa campaña como de cuidado no pactes con el lobo refiriéndose a Ciudadanos que era un poco la idea de no pactes al PSOE que va a pactar con el lobo que éramos nosotros cuando en ningún momento hemos dado ejemplo en los gobiernos en los que hemos estado del lobo bueno dicen que a cada uno la vida le pone en su sitio y al final el no haber tenido una actitud de ir a por los suyos a su votante sin intentar pescar donde no había porque un socialista por ir a lo concreto del eslogan como tal es un socialista que de siempre pues ha creído en el consenso y en el pacto y en ese sentido no iba a ningún sitio esa campaña la confluencia fue buena Izquierda Unida Podemos la campaña fue mala o acertada desde el PP como lo habéis visto ¿cómo veis esta desaparición? a la confluencia se le logró sacar un rédito político en las anteriores elecciones nacionales y también regionales pero evidentemente a Podemos a Unidas Podemos se le ha pasado una factura muy cara las actuaciones que han tenido sus líderes en primer lugar a nivel nacional con el chaletazo de Pablo Iglesias eso no se lo ha perdonado la clase trabajadora que es de la que él también se vanagloriaba que eran sus votantes esa España que le había erigido a él también como líder supremo y eso no se lo van a perdonar está claro también tú decías esas declaraciones humillantes que han hecho contra Avanzio Ortega y bueno y ese gesto que ha querido tener para con la sanidad española y eso no se lo van a perdonar y luego también creo que a nivel regional le ha castigado bastante su electorado el que formaran parte del gobierno socialista que quisieran formar parte del gobierno de Emiliano García Page exigiendo dos consejerías que eran no más que dos chiringuitos para colocar a sus colegas y eso evidentemente no se lo han perdonado Javier las elecciones antes decíamos se ganan no se pierden ¿qué ha hecho Unidas Podemos? ¿se ha dado un tiro en el pie? yo creo que lo que le ha pasado es que ha fallado en la estrategia y en la táctica es decir hay que tener estrategia y hay que tener táctica hay que tener una visión global y una visión particular al terreno el partido socialista le ha funcionado la estrategia y le ha funcionado la táctica el partido popular ha carecido de estrategia y lo ha centrado todo en la táctica y le ha fallado Ciudadanos tiene una buena estrategia una buena estrategia nacional pero falla en la táctica en el paso corto y Podemos es que ha fallado en la estrategia y en la táctica de hecho estamos criticando la parte nacional todo que si Armacio Ortega que si no sé qué y tal y luego en la cercanía en Castilla-La Mancha en Castilla-La Mancha eso hace daño en Toledo y hace daño esas declaraciones hacen daño al candidato claro ha fallado la estrategia global era más visible cuando era pura oposición por decirlo así sin tal gobierno que después de entrar pero igual que les funcionó la estrategia y nadie sabía quién era Molina pero todo el mundo sabía quién era Pablo Iglesias ahora les ha fallado la estrategia les ha fallado Pablo Iglesias les ha hecho daño pero es que ellos en el nivel táctico en el paso corto tampoco han sabido hacerlo vamos a dedicar vamos a dedicar la semana que viene al tema de Mancio Ortega porque también me apuntaba una cosa apuntaba una cosa Javier Semprun dice entonces ¿qué hacemos con la hucha del día del cáncer? del día de la banderita también lo quitamos lo de la limosna vamos a ver también os lo digo a vosotros a los de Unidas Podemos y a toda la confluencia que utilizáis políticamente frases que vosotros mismos ni os creéis los toros son apetecibles por los rojos los azules los naranjas los amarillos y los verdes el fútbol también y la caza en la caza votan perdón cazan los de derechas y los de izquierdas y desgraciadamente el cáncer lo sufrimos todos también vosotros también vosotros y esa máquina por ejemplo el zaratrón como dicen también os podría curar y si un señor no se lo gasta en una fiesta y se lo gasta en esto he dicho señor Mora opino sobre esto sí pero espera un momentito yo tengo una máxima también creo que todos que cuando vamos cumpliendo años llevamos una mochila todos y nos vamos quitando piedras para ir caminando mejor en la recta final en este viaje de ida porque la vida es un viaje de ida y vuelta no es un viaje de ida no de vuelta vale entonces nos vamos quitando piedras en la mochila Emiliano García Page la noche electoral en el cigarral celebrándolo celebró también una liberación es decir se quitó piedras de la mochila nosotros hemos hecho la campaña con el caso unidad podemos hemos hecho una campaña donde Emiliano García Page ha reiterado multitud de veces necesito los votos suficientes para no tener muletas liberación ha sido una liberación porque en definitiva quitarse unidad en definitiva era eso quitarse las muletas porque no estás gobernando con esas condicionantes que permanentes es que hemos hemos asistido a cosas absolutamente perpénticas es decir leyes aprobadas en consejo de gobierno por los dos consejeros de Podemos que luego llegaban a las cortes y no no las votaban los diputados de Podemos esa incoherencia pues al final se acaba apagando se acaba apagando y yo quería hacer una pequeña reflexión sobre sobre Podemos primero se ha demostrado primero Podemos fue un partido que hizo de revulsivo yo creo que ha tenido su papel en la política española y hizo que los demás reaccionásemos es cierto y eso no se va a poder olvidar ahora bien yo creo que cuando dejaron se olvidaron de la palabra casta que tanto habían utilizado para convertirse en casta ellos mismos que fue evidentemente el famoso chale de pagar ese yo creo que fue el punto de inflexión el punto que los ha matado te lo digo yo creo que eso es así que el punto que los ha matado pues evidentemente han empezado a convertirse en un partido evanescente sin realmente agarre con la sociedad la sociedad que les apoyaba ha dicho no, no vosotros habéis llegado para conseguir lo que estabais criticando para eso evidentemente pues vamos con los partidos más normales que son en definitiva los que nos y luego la campaña esta de Mancio Ortega que quieras decir no, no, no la de Mancio Ortega evidentemente me parece un absurdo es decir que tú puedes exigir que que todo todo el mundo pague los impuestos sí, vale pero eso no tienes por qué meter en el mismo saco las donaciones de Mancio Ortega que los impuestos se le exige que paga los impuestos y evidentemente las donaciones bienvenidas sean y solamente quería hacer una pequeña reflexión sobre la campaña que a mí me pareció realmente ofensiva para cualquier socialista para cualquier socialista ahora suponer que los socialistas de corazón van a votar Unidas Podemos que quiere decir que los socialistas que votaban PSOE que votaban a paje no eran socialistas de corazón que solamente había que ir a unos elegidos es decir es que ha sido la campaña del absurdo la campaña del absurdo la que los ha matado mira ahí sí que te da la razón Julio Comendador para que veas es la que los ha matado definitivamente jamás hubiera hecho una campaña así señores vamos al último bloque y vamos a hablar de pactos aquí la mesa está dividida dicen que por ejemplo Milagro Astorón no va a necesitar que por qué por aquí dicen que sí señores hay un concejal aquí ya electo electo Julio Comendador de Ciudadanos porque la cosa está en Toledo y en algunos sitios también de Castilla y La Mancha enseguida aquí en el Braserillo recta final últimos 15 minutos en la noche de este 28 de mayo a dos días de saber ya resultados electorales hasta 2023 Castilla y La Mancha será gobernada de nuevo por el Partido Socialista dos legislaturas seguidas con una mayoría absoluta que estamos y hemos estado analizando y bueno los resultados pues pueden dar ahora la oportunidad de que muchos partidos puedan sin haber conseguido el mayor número de votos gobernar en la provincia de Toledo también en Castilla y La Mancha pero bueno nos quedaba una reflexión de Ciudadanos vamos a escuchar también a todo el mundo vamos a volver a la noche electoral era David Muñoz el número uno por la provincia de Toledo donde nos encontramos quien también pues hacía unas declaraciones bastante positivas del resultado que ha tenido Ciudadanos en las últimas elecciones tanto autonómicas como municipales estamos muy felices por los resultados que hemos obtenido en Castilla y La Mancha hemos mejorado los resultados con respecto a 2015 ha habido muchos más Castilla y La Mancha que han optado por Ciudadanos que han confiado en este proyecto tenemos que felicitar a Emiliano García Page por los resultados obtenidos nosotros nos hemos presentado en estas elecciones como una alternativa de cambio y es lo que vamos a seguir trabajando en las Cortes pues ese señor también que es tertuliano también de este programa David Muñoz Julio pues va a ser una alternativa en las Cortes se le va a oír mucho le vamos a oír mucho porque siempre desde dentro se dice que que se trabaja mucho mejor que como hemos estado cuatro años fuera de las Cortes y nos ha permitido hacer esa política constructiva que de verdad es la que nos caracteriza pero adelantemos cosas a los oyentes del Braserillo no va a ser el portavoz va a ser Carmen Picasso bueno son cosas que tendremos que ir decidiendo cada uno que coja bien su escaño que al final hay estructuras al final el Senado no nos ha correspondido ningún senador a Ciudadanos que estamos ahí pendientes bueno hay cosas que sí tienen que hablar y en ese sentido no puedo dar todavía ninguna primicia ¿y será Paco Núñez el portavoz entonces en las Cortes? sin ninguna duda Paco Núñez ha sido nuestro candidato es el actual presidente del Partido Popular nuestro líder y la mejor persona que podemos tener para que represente los intereses del Partido Popular y sobre todo a la generalidad de los castellanos manchegos bueno hay que decir que hay un pequeño matillo un pequeño matillo que haga lo que quieras el presidente del candidato no tiene por qué ser el portavoz de hecho efectivamente de hecho el portavoz del Partido Popular era Cañizares ¿verdad? pero incluso Juan Sieno Cospedal hay un presidente de grupo por supuesto hay una estructura pero bueno para resumirlo y en resumidas cuentas será la voz del Partido Popular en las Cortes de Castilla y Mancha además del resto de diputados ¿qué vamos a tener? ¿presidente o presidenta de las Cortes de Castilla y Mancha? no se sabe todavía Cristina Maestre se va a Europa es pronto pero Cristina Maestre no era diputada no perdón es que no hemos hablado de Europa entonces vamos a tener una representación de Castilla y Mancha de estas elecciones europeas que son tan importantes y de las que hemos hablado casi nada pero bueno eso tendremos tiempo ¿cuántos pactos cuántas alianzas se van a necesitar? recordemos en Castilla y Mancha no hacen falta con la mayoría del PSOE en Toledo quizá sí aunque dice Fernando Mora que no ahora lo explicará en Talavera no es necesario el PSOE ha ganado en las cinco diputaciones también pero habrá pactos ¿con qué escenario Javier Semprún nos vamos a encontrar? el PSOE ha ganado digo en las cinco capitales de Castilla y Mancha más Talavera y Puerto Llano pero en Albacete Manuel Serrano del Partido Popular podría mantener la alcaldía si pacta con Ciudadanos en Ciudad Real en Ciudad Real el PSOE podría perder el sillón municipal si llega a un pacto el PP con nueve concejales Ciudadanos con tres y Vox con uno en Cuenca Javier los resultados no dejan claro quién será el alcalde ante la irrupción de un partido muy localista que es Cuenca nos une que consigue seis concejales en Guadalajara el popular Antonio Román podría revalidar su cargo si llega a acuerdos con Ciudadanos que tiene tres y Vox dos concejales y en Toledo la alcaldesa socialista Milagros Tolón podría gobernar tendrá que optar o podría optar entre Unidas Podemos o Ciudadanos para gobernar con un poquito más de holgura aunque no pero bueno hasta este momento no sabemos nada de todas formas ya he dibujado el escenario en Cuenca al final en Cuenca yo creo que es casi seguro el ayuntamiento para Darío II del Partido Socialista sobre todo porque el leitmotiv de la campaña de este partido independiente de Isidoro Gómez Cabello Cuenca nos une era que a él iba a dar el ayuntamiento al partido que gobernara en Toledo y en la diputación ¿y en Toledo qué crees? y en Toledo yo creo que Izquierda Unida tendrá que apoyar o bien por activa o por pasiva porque si no su discurso facilitar un gobierno franquestín como les gusta llamar esto de derechas se decía contra natura Antonio Antonio a ver Toledo empezamos por Toledo tú lo manejas es que Javier lo acaba de decir Izquierda Unida no puede dejar jamás que gobierne un bloque de centro de derechas eso es inconcebible con lo cual pero incluso no hace falta que esos dos concejales de Izquierda Unida pues estén dentro del equipo de gobierno del Partido Socialista pueden llegar a acuerdos puntuales sobre todo la cuestión más importante que son los presupuestos y alguna cosa más y yo creo que no es la primera vez que ha ocurrido en Milano García Paje en su primera etapa como alcalde de Toledo lo hizo así con lo cual en el sentido no va a tener ningún tipo de problema Julio formas parte de este tinglao entonces Ciudadanos ¿cuál va a ser su postura? en el alentamiento de Toledo comentas yo suelo recordar hablábamos antes de cómo ha bajado estrepitosamente el voto de Anemos ahora trasladado a Unidos Podemos en Toledo yo creo que una de las claves ha sido porque no han sabido estar en el gobierno de Milagros Tolón sino que fueron cada uno a coger su carterita de concejal y no han hecho nada de oposición ni de gobierno salían en todas las fotos con Milagros Tolón y al final eso es lo que les ha perjudicado en ese sentido como estamos comentando yo entiendo esto solo por las declaraciones y porque a mí el teléfono tampoco me ha sonado ni Esteban Paños que yo sepa le han llamado para este tema Milagros todo lo entiendo en la intención de gobernar en solitario con la experiencia del gobierno de García Paje pero bueno habrá que intentar hacer proyectos de ciudad y yo cuando he ido al pleno en estos cuatro años y veía las mociones al ayuntamiento que por ejemplo preparaba Izquierda Unida pues estábamos hablando de los animales de que si venía aquí Pakistán o Israel etcétera yo creo que de verdad Toledo necesita que se hable de proyectos de ciudad tenemos un plan de ordenación municipal que hace cuatro años la alcaldesa Melagros Tolón dijo que se iba a hacer en un año y han pasado cuatro años y no se ha tratado ese tema por ejemplo entonces en ese sentido nos va a necesitar y ahí estaremos de verdad trabajando pero estáis abiertos en muchos pactos aparece fíjate Guadalajara en Cuenca bueno en Cuenca no pero en otras poblaciones y en la provincia de Toledo también Guadalajara Albacete y Ciudad Real estamos ahí siempre abiertos a lo que a lo que de alguna manera ayer hubo una reunión del comité ejecutivo si quiero dejarlo claro a nivel nacional donde se hizo un comité de pactos y se habló de calma paciencia estamos hablando de ayuntamientos de regiones donde al final influye mucho en la vida cotidiana de los españoles y de primeras ese comité nacional de pactos no nace con ningún veto eso hay que tenerlo muy claro y quiero trasladarlo entonces en ese sentido pues nos vamos a ir abriendo a los pactos en Toledo ya he comentado algunos casos como pueden ser los de Ocaña fue en salida Olías Burguillos etcétera donde vamos a ser llave de gobierno y en ese sentido pues estaremos abiertos a un lado y a otro como nos caracteriza Ciudadanos solo un matiz porque la semana pasada David negó la posibilidad de que se hiciera una negociación global cambio de cromos bueno tú me apoyas en Ocaña yo te apoyo en no sé dónde y tal entonces por si lo reiteras si vamos a tener negociaciones locales lo dijo como lo dijo Inesarrimadas ayer la respuesta muy sencilla ella dijo que íbamos a ir caso por caso y que no se había hablado de casos concretos caso por caso Julio ¿quién decide esos casos? ¿el concejal o dos concejales en un pueblo determinado como Ocaña o como Olías del Rey? bueno pues ¿lo decide personalmente ese concejal o lo decide partido como todo? no no es una cosa muy sencilla es un partido hemos jugado el primer tiempo ahora estamos en el segundo y alguna vez habrá que tener prórroga no no lo que está claro es que hay que ir con calma porque a lo mejor hay algún concejal no te voy a negar que está loco por la música de pactar con fulano por eso lo preguntaba bueno pues por eso y tenéis que poner orden estamos en un partido político Partido Popular pactos ¿cómo va a afectar a vosotros? ¿va a haber movimientos por parte del Partido Popular? vamos a ver esta mañana conocíamos mediante la prensa también y a través de las últimas declaraciones de Albert Rivera que Ciudadanos va a levantar el veto al Partido Socialista lo ha dejado bastante y meridianamente claro y que también ¿se titular dónde va suyo? ¿en la razón o dónde? también eso de levantar el veto no hay ningún veto que levantar perdóname perdóname en su momento mandamos un mensaje muy claro de no a Pedro Sánchez muy claro y así lo entienden por cierto y así lo entienden los españoles bueno vamos a ver no has tenido tu espacio para hablar y ahora si quieres por alusiones pides contestación no me hagas con Fernando porque nos queda un poco de tiempo no me hagas igual pues bueno voy a dejar claro la cosa haberlo expresado en tu orden de palabras pero no vayas a última hora a decir algo que no es a última hora que sé que vas a venir diciendo mentiras y darte lo expresado en tu orden de palabras aquí no hay pacto aquí no hay pacto a última hora no en mi turno ya no conocíamos esa noticia a través de unas declaraciones que se podían interpretar de Albert Rivera de que iba a levantar de que iba a levantar el veto a Pedro Sánchez y que también y que también ya parecía ser que a Vox ya no se le trataba como esa ultraderecha radical de la cual no se podían ni siquiera ni siquiera mezclar por lo tanto es un escenario completamente indeciso ¿qué va a suceder? pues bueno yo por la experiencia y también por haber tenido un concejal de ciudadanos en mi pueblo el cual es coordinador de comarca en los pueblos pequeños o al menos ese era el argumento y el mensaje que tenían ustedes hasta hace dos meses es que en los pueblos pequeños los pactos se iban a dejar que fuera el propio partido local que decidiera a quién o de qué manera dar el gobierno y en los pueblos no no pero ustedes son la llave nosotros tenemos nuestros territorios consolidados ahora tienen que ser ustedes los que nos digan sí o no en otros aspectos en otros escenarios muy claras por favor que lo viene fatal por cierto la maledad por lo tanto pues bueno ya lo veremos en los pueblos lo estamos viendo la elección estamos viendo me vas a dejar hablar o cerramos el chiringuito y hablamos nosotros no estamos aquí para hablar maledad no 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 tú hablas de lo que tú quieras y yo hablaré de lo que yo quiera Roberto concluye porque bueno así lo tienen estimado y en los pueblos grandes pues dependerá todo un poco de la política nacional no me extrañaría no me extrañaría y la verdad es que visto lo visto la veleta de Ciudadanos y cómo se han comportado de que están en la política nacional es que hasta hasta le diesen hasta le diesen el gobierno a Pedro Sánchez bueno señores Fernando Mora Pactos ¿quieres dejar tranquilos perdón Julio ¿quieres dejar tranquilos a los socialistas a los socialistas de la capital de Toledo porque dices que Milagros Tolón no tendría necesidad de gobernar vamos a ver si solamente hay que leer la ley electoral si no hay que ir más que eso vamos a ver la ley electoral te dice habrá una primera votación saldrá elegido aquel candidato que obtenga la mitad más uno al menos de todos los concejales ¿vale? bien entonces al PSOE le falta un concejal para tener la mitad más uno entonces es salvo que se pusiesen de acuerdo todos los demás partidos para votar un único candidato cosa absolutamente improbable absolutamente vamos el 99,9% de seguridad en que eso no va a ocurrir pues es elegido el candidato de la lista más votada ¿vale? para los ayuntamientos no necesariamente tiene que haber pactos los pactos luego de gobernabilidad que se hagan pueden ser puntuales tú decías hay que sacar un plan de ordenación municipal si yo soy alcalde y Milagros evidentemente yo creo que lo va a ver desde esa perspectiva yo lo pactaría con todo el mundo y Milagros seguro que estoy va a intentar pactarlo con todo el mundo los grandes temas de ciudad el alcalde lo intenta pactar con todo el mundo y los presupuestos pues habrá que pactarlos para sacarlos adelante y demás pero para salir alcalde no va a tener ningún problema te pregunto también ¿cómo está el negociado de pactos del Partido Socialista y de la planta segunda el de la oficina no, no el negociado de pactos ¿cómo está? ¿cómo está la provincia de Toledo? vamos a ver yo creo que con el tema de los pactos hay que tener en cuenta una cosa primero también hay que ver que están dispuestos a hacer o negociar los que están enfrente hay que distinguir yo distinguiría tres tipos de pactos a nivel general no solamente en la provincia de Toledo los pactos en comunidades autónomas que aquí no es necesario porque hay mayoría absoluta los pactos en las grandes ciudades los pactos en los pequeños ayuntamientos que tienen son absolutamente diferentes es decir hay pequeños ayuntamientos donde es muy fácil que te acabes entendiendo no con el partido más afín sino con la persona más afín del partido que está en la oposición es así es así porque se conocen los pueblos se conoce la gente y al final pues se dan extraños pactos que eso puede ocurrir esos son los pequeños municipios en las ciudades pues habrá que ver un poco pues en función de qué actitud mantiene fundamentalmente Ciudadanos si va a estar apoyando al Partido Popular o va a apoyar al Partido Socialista caso por caso bueno escucha vamos a dejarlo claro pero vamos a ver bueno pero espera coño no estoy hablando de bloques es que puede ser ¿qué actitud va a tener Ciudadanos? caso por caso puede ser caso por caso pero si vosotros estáis abiertos a cual o no puede ser caso por caso eso lo tiene que tratar la dirección federal del partido y las direcciones diferentes del partido pero evidentemente vamos a ver en qué actitud están Ciudadanos en general si hay vetos o no hay vetos ¿vale? y luego hay un elemento fundamental que evidentemente Ciudadanos debería pensárselo si para que consiga la alcaldía otro va a pactar con vos o no va a pactar con vos que es un tema importante y muy importante a estos dos señores nos ponemos a pactar ¿no? a Río Roberto y a Julio al que no se llevan bien como lo siente en una vez ya no le caracolía no quería cuando decimos cosas que no son verdades no quería que Julio no quería que Julio interpretase este mensaje como algo ofensivo contra Ciudadanos ni mucho menos es un argumento y una crítica de la valoración que yo he hecho personalmente a las declaraciones de Albert Rivera Antonio te agradezco mucho que has estado hemos hecho el experimento creo que vamos a llegar a las prórrogas señores señores nada imposible teneros en una mesa de negociación imposible ¿cómo le llama a Fernando? el comité de pactos ¿no? ¿cómo lo llamáis vosotros? dicen ambos que yo interrumpo interrumpo poco pero ellos interrumpen mutuamente y no se entera nadie de nada Antonio el tronómetro de la cara Antonio el primer programa de la nueva era de la nueva legislatura que sigue siendo la misma se ha tenido es la décima y además la segunda mayoría absoluta histórica después del año 2003 y que vamos a volver a vivir que lo importante es que hemos tenido salud para vivirla y contársela a todos ustedes y que seguiremos contando y por supuesto que los partidos se restablecen todos son ciclos como el del Atlético de Madrid por ejemplo estamos rehaciendo el equipo muchísimas gracias por estar con nosotros Javier Semprun que seguiremos viviendo la actualidad aquí en esta recta final para el braserillo porque hay que cambiar al ventilador por el tiempo pero bueno que también será apasionante vivir otra legislatura al final la política siempre es bonita bueno Roberto yo a ti decirte que has venido con dos heridas las de la derrota en el corazón y las heridas de una operación de apendicite que en plena campaña te hizo restablecerte está con punto está como roca rey aquí porque se da la cara y tú la has dado aquí la puerta gallola pero por ejemplo Talavante hay otros Talavante Talavante se retiró ese no sale ese se retiró pero tú has salido aquí como roca rey con tus heridas ¿qué tal va a ser la operación de apendicitis? bien, bien, bien mucho mejor ya se está haciendo hasta incluso mítines ahí como has podido y tal me uní a la campaña a los dos días de operarme aunque fuese a duras penas pero yo quería dar la cara por el partido y lo seguiré haciendo hasta el final de los tiempos pues muchas gracias por haber estado con nosotros gracias a ti por la invitación y espero volver pronto claro que sí mucha suerte Julio muchísimas gracias por cierto que el viernes celebremos todos el día de la región como es debido que yo creo que hay que poner en alza la región de Castiela no, vamos a Albacete Fernando entonces me gusta un premio me encanta dos el de Manolo García del último en la fila que es de Albacete ha sido en Chinchilla de Montero si no me equivoco que es uno de los mejores músicos que tenemos en este país y que es de Albacete y el de Andrés Gómez Mora que nos está viendo don Andrés que me lo dijo le veo todos los martes señor Almedio pues mire usted es una de las personas que va a recibir ese galardón como un hombre destacado de Castiela la Mancha y lo que le quiero decir esta noche es que que siga usted en el tractor que yo sé que le coge todas las mañanas todavía y que un hombre que lleva el apellido de su pueblo que ha hecho mucho también por su pueblo y que ha hecho mucho por Castiela la Mancha y por esa cooperativa de crédito que es Eurocaja Rural que todavía seguimos conociendo como Caja Rural y que va a ser premiado el día de la región como uno de los destacados yo creo que es una de las personas verdad más queridas de esta región así que como tenemos a ese espectador que nos está viendo un beso y un abrazo fuerte don Fernando nos veremos en Albacete muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo gracias a ustedes hasta aquí un programa que daría para más porque hay mucho que analizar aunque la noticia es que el PSOE de Milano García Page gobernara Castiela la Mancha hasta el 2023 al igual que ciudades importantes y bastantes localidades de Castiela la Mancha que el PP mantiene feudos y localidades también muy importantes en la región que unos partidos emergentes que aparecían no gobernarán y otros podrían estar abocados a desaparecer de todo eso y más seguiremos hablando y opinando dentro de siete días aquí en el Braserillo hasta entonces que sean felices Chau!